Yo como yo, están ahí las señoras de lechera, le mandaba a tu madre, a tu padre... Sí, a rellenarlo. ...donde estaba, ahí que le hacía la leche en la calle, tenía dos o tres vacas allí dentro... Claro. ...que llenaba la lechera, llegaba a casa y se cocía, se ponía un tubo en el medio de la olla... ...para que no se saliese, era el hueco de leche. Es que ahora te voy a contar yo una cosa, que lo hemos contado aquí en el programa. ¿Ah, sí? Que mi abuela Agus era lechera, iba con su burro a repartir la leche, en serio, lo hemos hablado aquí. Yo por eso me sé las historias. Bueno, tú te sabes eso porque tú eres rural. Sí, yo sí, de San Vicente de Alcantara. Es porque tú eres de pueblo. Sí, 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 de pueblo. Eso no lo es cualquiera. Hombre, claro. Tenemos suerte, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Aquí vamos a parar la jugada y ahora vámonos los dos pañales. Vamos para acá. Vamos a ver. Ponemos las cazueluquis en el medio, ponlas aquí en el medio. Vale. Y vamos a ir combinando todo lo que tenemos a nuestro gusto. Vale. Por ejemplo, tú te vas a centrar en la grande. Venga. Y él le va a echar la parte de los guisantes, piensa. Mira, yo a la mía le voy a echar unas patatitas que ya están cocidas. Le voy a echar jamón. Eso te iba a decir, yo lo quería echar... No, no, lo bueno me lo quedo para mí. Yo es que ahora que no se entera mucho... Venga, toma jamón. Ahora que no se entera... El jamón, el jamón con la arcachofa y el guisante va a ir muy bien. Es que ahora que ya... Es que ahora que se entera el miguel, le voy a echar o no sé, aquí jamón. Esta cazuela mía es la cazuela, le vamos a llamar cazuela antimiguel. Antimiguel. Porque lleva chorizo, jamón, cocino... El miguel que lo vamos a tener ahora en un momentito, no se lo pierdan. La antimiguel por aquí. Por ejemplo, ahí. Échale. Y le voy a aventar también un par de pimientos de piquillo, ¿sabes? Hombre, como tú comprenderás, una cazuela de esta de que le rompa dos huevos encima, no hay más que hablar. Lo único que necesita es una buena barra de pan. Ahí lo tenemos. Una averiguada. Échale, échale. Yo no sé... Venga, le voy a hacer pimiento también. Trapa, Camila, los champiñones. Por ejemplo... ¿Sí? Sí. Podemos echar champiñones. Esto pasa, esto con esto casi. Sí, sí. Tened en cuenta que ese pimiento es un pimiento que está cocido. Sí. Lo único que necesita es calentar, ¿vale? Que no pasa nada. Aquí le voy a echar también un poquito de champiñón. Vamos ahí. ¿Quieres champiñones para ir? Venga, sí. Échale champiñones ahí. Le echo un poco. Venga, si esto es un poco jugado. Sí, sí, es lo que ha dicho. Le ponemos lo que nos dé la gana, ¿no? Esta serie de platos, cuando se las hacemos a los niños, ellos perciben que la cocina es entretenimiento y de esta manera se acostumbran a meterse en ella, a disfrutar. Disfrutar en la cocina es cuidarse también. Y esto debería... Todo el mundo dice que en la escuela debería haber mucha asignatura, pero la de comer bien, la nutrición, debería ser obligada. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, para todo, para aprender la cocina. Además, es algo que se hace entre familias. Entonces, es algo bonito. El otro día hablaba aquí con Paco Vadillo de 6 millones de diabéticos que tiene España. Ya no es el problema que tienen esos 6 millones de personas, es el coste que supone también a la seguridad social. Y mucho peor, es lo que deriva la diabetes en problemas cardíacos, en problemas de la vista. O sea que cuando se ponen los medios al principio, no hay que llegar a estos resultados. Eso es. De chico, de chico. ¡Échale, échale! Eso es, tienes razón. Mira, le voy a echar, pero ahora dentro de un momentito, porque ¿sabes qué? Que ya lo hemos dicho. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? A ver si lo ves. ¿Lo ves? El Miguel. Mira quién está ahí. El Miguel. El Miguel, porque vamos a hablar de huevos. Ahí lo tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel. Mira, tenemos algunos huevos que todavía no los hemos puesto. Mira, mira, me voy y corre, que te corre para ti. Voy a romper los huevos. Vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante. Y es la cantidad y la variedad que tenemos de un producto tan importante como es el huevo. Y aquí está... Hoy me presenta todo a mí, ¿no? Mi media naranja televisiva. Hoy me presenta todo a mí. Vanessa Pampano, casi nada. Bueno, vamos a hablar precisamente del huevo. Vamos a venirnos por aquí. Muy bien. Miguel Ángel, porque cinco huevos que se pueden comer. Porque nosotros estamos acostumbrados a los huevos de gallina. Prácticamente. Se pueden comer muchísimos más de los cinco. Y vamos a descubrirlo, precisamente. Lo que pasa es que vamos a representar los que tienen más salida y los que se comercializan en mayor forma y manera en nuestra sociedad. Mira, por ejemplo, sobre la referencia que es el huevo de gallina, va a circundar el resto. El huevo de codorniz, por ejemplo. Este también es bastante. Ahora se consume cada vez más, ¿verdad? A pesar de ser pequeñito, lleva el doble de vitaminas y minerales que el huevo de gallina. O sea, algo como los perfumes. Se concentra la esencia. Sí, la esencia en frasquitos pequeños. Se suele usar para la comida esta de tapeo, de tapas, para ilustrar algunas comidas. En Andalucía se usa mucho, aquí en Extremadura también. Para ilustrar un poquito las comidas. Sobre todo el salmorejo, estas comidas así de verano. Sí, que se pueden vestir como mejor, que quedan así más presentables. También tenemos, por ejemplo, el huevo de pavo. Tanto el de ganso, bueno, en este caso el de ganso. Como el de ganso, sí. El de ganso tiene un sabor muy parecido al de gallina, pero tiene bastante, bastante más grasa. Hay que tener cuidado a la hora de consumir huevo de... Tiene mucha más grasa. Sí, tiene bastante más grasa. Más de la cantidad diaria recomendada. Tiene en torno a 700, 800 miligramos y hay que tener bastante cuidado. O sea, que no deberíamos consumirlo mucho. No deberíamos abusar de él. Consumir sí lo podemos consumir. Todo parte que podemos consumir, pero no abusar. El de pavo, igual. También son huevos que tienen bastante colesterol, bastante grasa. Casi triplica y triplica la cantidad diaria recomendada. Y el de avestruz, que es, digamos, el rey en tamaño. El de avestruz como es grande. Entre 20 y 25 huevos de gallina. La cantidad de proteína, hay que decir que el huevo en sí es una gran fuente de proteínas, de vitaminas y de minerales. ¿Pero equivale a eso? A 20, sí, sí, 20, 25 huevos de gallina. A 20, 25 huevos de gallina. Una cantidad, evidentemente, hay las proporciones que hemos hablado mil veces sobre el tema de la cuantificación calórica y la cuantificación nutricional. Habría que, no tendría cabida en nuestra alimentación. Se usa en otras zonas del planeta en colectividad. De una manera, y bueno, como algo también anecdótico, por decir, voy a probar un huevo de avestruz, también se podría hacer. Sí, un poco de eso. Yo creo que es más anecdótico, ¿verdad? Muchas veces. Evidente, evidentemente. Pero voy a probar un huevo de avestruz entre mucha gente, ¿no? Hombre, entre unos poquitos. Si me estás diciendo que son como... Porque si no, porque si no... Bueno, Antonio ya nos haría algo con el huevo de avestruz. A la de preguntar, a la de preguntar. Y vitamina E, muy importante. Entonces, el huevo es un concepto bastante bueno y que debería tener un poquito más de protagonista. Un poquito más de protagonismo. Sí, de protagonismo. Decir también sobre la pirámide salud nutricional que ha cambiado todo. Tenemos que cambiar los hábitos y ya hay que huir de algunas cosas que pensamos que eran saludables y no lo son tanto. El huevo... Y recomendación, eso, para finalizar, una recomendación de cuántos huevos podemos consumir, por ejemplo, a la semana. Hay mucha bibliografía y mucha ciencia al respecto. El tema del huevo, no podemos pasar... Lo que tiene de intolerante es evidentemente la cantidad de grasa que tiene, que es el colesterol. ¿Pero cuántos más o menos? ¿Qué podemos decir? A tres, bueno, va a depender de las personas y del tamaño de las personas. Muy importante. Es que cuando hablamos de las cantidades, acuérdate, cuantificar... Sí, dependiendo de la expresión. Un huevo para un niño pequeñito, la verdad que es una barbaridad. Para un adulto, bueno, se puede consumir. En torno a uno o un huevo, yo, uno cada dos días, no habría ningún problema. Vale, uno cada dos días, ningún problema. Pues perfecto, Miguel Ángel. Nada. Pues muchas gracias, como siempre. En un momentito te veo porque me vuelvo a cocinar con... ...Antonio Granero. ¡A aprender! Recorriendo el plató. Seguimos recorriendo el plató. Antonio, ¿cómo vamos? Bueno, para empezar, un poco mal, porque ya te he dejado solo. Muy mal por mí. No pasa, hombre, pasa hasta uno. Cuando escuché hablar del huevo de avestruz, tengo una anécdota muy curiosa. A ver. Porque en una de las temporadas, en el subpunto, nos regalaron, nos regalaron dos huevos de avestruz. Un kilo ochocientos gramos. Un kilo ochocientos gramos. Un kilo ochocientos gramos. Un kilo ochocientos gramos. Es que vale a 20 o 25 huevos de gallina. Un kilo ochocientos gramos. Tener en cuenta que un huevo pesa 70. Un kilo ochocientos gramos. Vamos, que el avestruz tenía que ser regular. A lo que vamos. Yo me propuse freírlo delante de la cámara. De toda España, delante de todo el mundo. Y allí fue mi Tony con una sartén, la más grande que tenía, pero claro, un kilo ochocientos gramos. Lo eché y aquello se freía y se freía, pero es que había cuatro dedos de huevo para arriba. Y se freía y se freía y se freía. Y ya empezó a salir el humo. Digo, mamá. Ay, madre. Ay, madre. De la manera. Y le dije, no te preocupes, hoy un te lo dice, za, za, za. Rompiste el huevo, cabrón, una tortillita. Y tortillita de un kilo ochocientos. Madre mía. Sí, sí, sí. Tortilla de un kilo ochocientos. Impresionante. Bueno, pero por lo menos saliste, ¿no? Saliste de ahí. Y bueno, en fin, ya sabes que en la tele tienes que salir de alguna manera, aunque sea a pedras, pero sal. Así ya como sea. Bueno, vamos a preguntar a nuestro público, a ver, ¿cuál es el huevo más grande que hemos cocinado? ¿Hemos cocinado algún huevo de avestruz alguna vez por aquí? No nos atrevemos, ¿no? No, no, no. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Pero cocinamos, ¿nos gusta cocinar o no? Mira, se mueren de la vergüenza. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Javier. Javier. ¿Tú cocinas? No. Pues tienes que aprender, no ves a granero todos los días. Un bocadillo de salchichas, sí. Ah, bueno. Javier nos puede hacer un bocadillo de salchichas cuando queramos, sin problema. Pues ya está, pues nada, pues cuando quieras, mira, te pones como granero y nos haces un bocadillo de salchichas. Aquí tranquilamente. Y por aquí, ¿cuál es tu nombre? Ainara. Ainara, ¿y tú qué? Que te ríes, pero yo no sé si tú cocinas. No, yo no. Bueno, aquí ¿quién cocina? Del público, a ver, que levante la mano. Que la tenemos aquí al lado, espérate. Tu plato especial, ¿cómo te llama? Oye, su plato especial, patatas fritas y filetes por, ¿qué nombre? María Rosa. María Rosa hace unas patatas fritas y unos filetes riquísimos, riquísimos, riquísimos. Muchas gracias, María Rosa. Anda. ¿Cómo tenemos a nuestros aficionados taurinos, eh, Antonio? Bueno. ¿Cómo cocina? Normalmente el aficionado taurino es buen conocedor del campo y el buen conocedor del campo suele ser buen conocedor del alimento, porque allí es donde se paró. Entonces, la gente del campo sabe lo que es bueno y lo que es malo, sobrado. Pues, ¿sabes, Antonio, quién es cocina? Y no se le han influido tanto con la publicidad. De que sí, de que sí, que esa es la realidad. Pues, ¿sabes también quién cocina muy bien? No sé. Todas las comarcas, las cuatro comarcas que se han presentado para Extremadamente Bueno. Extremadamente Bueno. Mira, ahí lo estamos viendo, la comarca de Tentudía. Mira, 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 qué platazos. Tenemos aquí el Valle del Ambroz, la morcilla de cabra con queso, riquísima. Sí, sí, hablamos de ella. También tenemos de Tentudía, la terrina de cerdo ibérico. Mira qué plataza. Tentudía es uno de los sitios realmente relevantes. Sierra de Gata, el mollo de bacalao. También. También, muy rico. Y aquí tenemos una representación de la Julia. Mira, mira, ahí lo tenemos. Y desde Olivenza, el rabo de toro estofado. Bueno, ya sabéis que podéis votar en canalextremadura.es por vuestro plato favorito. Extremadamente bueno como lo que hace Antonio Granero. Extremadamente bueno en Canal Extremadura Televisión. Bueno. Y aquí tenemos unos matajambres, Jordano. Matajambres. Hechos en un momento. Nuevamente el Toni haciendo hincapié en el uso y aprovechamiento del pan. Tengo que decirte algo. Mira el guampe con dos. Mira, mira el guampe con dos. Mira. Me está mirando con la cara así como diciendo a ver qué pasa con esta. Tengo que decirte algo, Antonio. Vamos a por los huevos porque es lo que te... Dímelo, dímelo primero. No, lo que te iba a decir es eso. Que es el primer día que cocino contigo y creo que he echado dos cosas y lo siento, ¿vale? Bueno, ha echado dos cosas, pero Paco Badillo no echó dos cosas hasta la semana. O sea que... Ah, vale, perfecto. Vamos bien. Vamos bien, vamos a recogerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí aparecen nuestros amigos. Esos huevos no están... ¿Qué pasa? Antonio. Hay que añadarle todavía. Hay que añadirle. ¿Con qué delicadeza tratas a Vanessa y la caña que le das a Paco? Bueno, no estamos... No es el mismo... No encuentro las palabras. A mí también me das caña, ¿eh? A ti te da... Bueno, no. Que te dice que eres una especie en extinción. En extinción. Que te puede... Que hay que cuidarte. Que te hago aquí un alegato para que te conserve, que te cuide. Porque ya quedan pocos especímenes como tú. No queremos perderos. Claro. Es más, yo recomendaría que se te encerrara durante tres meses... Para... Se quede ahí. Para que te vengas a tu sitio. Así. Sí, lo malo de tuyo. Para recordar la carencia, ¿no? Lo malo de tuyo es el monte. Bueno, mientras que aquí debatís, vamos a sacar esto porque nos quedamos sin tiempo, Antonio. A ver cómo lo tenemos. A ver cómo lo tenemos, Miguel. Que lo saquen Miguel, que yo quiero hacer un agradecimiento, Vanessa. Déjalo. Ten cuidado, Miguel Ángel, no te vayas a quemar. Sí, es militar, pero se puede quemar. Yo creo que se puede quemar. Por favor, una cola, una cola, una cola. Mira, 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 mira. Pero si es que no, no ve que no te están poniendo blanco ahora. Bueno, igual, Antonio. En fin, ustedes, en su gran imaginación, piensen que eso se pondría blanco de todo. Eso se pondría blanco de todo, pero bueno, está estupendo. Vamos a hacer un agradecimiento a Álvaro Barrena Nieto. No me confundiré, ¿no? Ahí lo tiene, Álvaro Barrena Nieto. Ya me confundí, porque no es Álvaro Barrena Nieto. O sí, o Álvaro Barrena Nieto se lo han mandado. No, yo creo que no. A ver, ¿a quién le tienes que hacer un agradecimiento? O sea, a quien nos han mandado esto. A ver, a ver. Ahí pone Teresa. Pone, pone, ah, Teresa, vale, Teresa. Bueno, vamos a ver, pero pon las tardenes y todo, ¿sabes? ¿Qué le tenemos que decir, Teresa? Bueno, buenas tardes. Me gustaría que diera la felicitación al presentador, bueno, a Antonio Granero por su programa, en su punto, hablando de lo todo. Sí. Que me parece tan auténtico, y verás, como en su forma de explicar los guisos que hace directamente y con esa forma tan sincera y tan auténtica. Nos encanta, desde Madrid, les vemos a diario, mandarle un fuerte abrazo y también hacen alusión a mi buen amigo Joaquín. Así que, ¿qué? Teresa Puerto. Teresa Puerto, Teresa, gracias por este mensaje. Gracias. A nuestro Antonio Granero, por supuesto que es un artista, te ven desde todas las partes del mundo, Antonio. Bueno. Gracias, gracias, gracias como siempre, Antonio Granero. A ti, me estoy tirando. Y gracias a Miguel Ángel Moyano, como siempre. Gracias, compañeros. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Y nosotros, cuando son las 7 y 1 minutos de la tarde, vamos ya con nuestra actualidad del día. Como siempre, nuestros reporteros repartidos de norte a sur y de este a oeste, y coordinándolos, Juan Pedro Sánchez. Hola de nuevo, Juan Pedro. Hola de nuevo, Vanessa. Muy buenas tardes, familia. Ya son las 7 y 100, momento de conocer todo lo que está pasando en esta jornada de viernes 15 de marzo. De entrada nos vamos con esta imagen en directo hasta el pueblo de Casar de Miajadas, que está de enhorabuena porque cumplen 50 años de vida y a esta hora de la tarde allí. Se está muy bien, se respiran 22 grados de temperatura. Estampa muy bonita, la de este pueblo de colonización. Enseguida lo vemos allí. Antes vamos a ver dónde vamos a estar a partir de este momento y hasta las 8 y media de la tarde. Aquí lo tenemos. Volveremos a Casar de Miajadas, como veis. También iremos en directo hasta Moraleja. Pasaremos por Plasencia, por el Valle de la Serena, por Badajoz, Almendralejo y Cáceres. Y es momento de ver dónde están cada uno de nuestros currantes reporteros en esta tarde de viernes en Cáceres tenemos a Edu Calle y en Badajoz preparada a María Hernández. Vamos contigo en primer lugar, Edu, para hablar de ese incendio que comenzaba anoche en un garaje de la ciudad. Así es, Juan Pedro, buenas tardes. Un gran susto el que se llevaron estos vecinos de la zona de Montesol de Cáceres. Una de las vecinas que está con nosotros esta tarde, enseguida hablaremos con ella, empezó a notar un fuerte olor a humo porque ella vive además justo encima del garaje en el que se inició ese incendio con, hasta el momento, tenemos bastantes daños materiales. Dos coches completamente calcinados y, por ejemplo, este tercero que tenemos aquí, como veis, también bastante afectado. Los vecinos han tenido que ser realojados, de momento están en casas de familiares y, como vemos, a esta chica, por ejemplo, que está ya con las bolsas de ropa, que ha venido a recoger algo para pasar el fin de semana porque, de momento, no saben cuándo van a poder regresar a sus domicilios. Estaremos, además, también con los chicos de día, emergencias que rápidamente se desplazaron hasta aquí. Lo vemos enseguida. Gracias, Edu, vaya fastidio. Bueno, nos vamos hasta Badajoz, María, para hablar de ese reparto de plazas para los alumnos que el próximo curso estarán en primero de la ESO. Sí, buenas tardes, Juan Pedro. Los padres de los alumnos de cuatro colegios de esta zona piden un aula más para este instituto, el San Fernando, porque la demanda supera a la oferta. Hay 108 plazas para 147 solicitudes. Les dan opciones, sí, pero eso les haría alejarse unos cuatro kilómetros de sus casas. Vamos a estar con ellos y lo vamos a hacer, como siempre, dentro de un ratito a esta hora. Gracias, María. Aguanta ahí en Badajoz. Siga ahí en Cáceres, Edu. Enseguida volvemos contigo. Y nosotros hoy hemos vuelto a pasarnos por esa primera feria del automóvil que este fin de semana se está celebrando en la ciudad de Zafra para asistir, entre otras cosas, a un curso de salvamento del equipo de bomberos de la ciudad. Allí, los más pequeños, los escolares, han estado muy pendientes. Cuando la persona está inconsciente o se ha hecho daño, lo importante es cubrirse el cuello, la cabeza y el torso para que no vaya en silla de ruedas. Y hoy vamos a ver cómo reciclar no solo es muy importante para cuidar, respetar nuestro medioambiente, sino también para nuestros bolsillos, para los bolsillos de todos los extremeños. El caso de Plasencia, en los últimos nueve meses han ahorrado 9.000 euros. Charo, Cristina, ¿ustedes sabrían, por ejemplo, el papel de aluminio a qué contenedor iría? Pues yo diría que a lo mejor el plástico al amarillo, ¿no? ¿Es plástico? Claro, si es plástico va al amarillo, claro. ¿Es papel de aluminio? Pero yo lo veo más plástico que papel. Muy bien, Charo, ¿qué piensa? Sí, igual, al amarillo. Por lo menos nosotros lo echamos en el amarillo, igual lo estamos haciendo mal. Pues no, lo estamos haciendo bien, han acertado. ¿Ustedes creen que hay suficiente información, que los ciudadanos disponemos de suficiente información a la hora de reciclar y saber en qué contenedor va cada producto? No, todavía no hay mucha información. Muchas personas no saben todavía dónde lo tienen que hacer. Y seguimos buscando a esta hora el rumbo de nuestros reporteros. En Moraleja tenemos a nuestra compañera Sara Barroso. Sara, muy buenas tardes. Vamos a hablar de ese robo a punta de cuchillo. Así es, muy buenas tardes, Juan Pedro. En menos de una hora consiguieron localizar al atracador. Nosotros hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el lugar de los hechos, para conocer con todo detalle los sucedidos. Lo contamos, como siempre, en unos minutos a esta hora. Gracias, Sara. Y ahora sí nos vamos hasta Casar de Miajadas, para celebrar y felicitar a sus vecinos por esos 50 añazos. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros desde aquí, desde Casar de Miajadas, donde todos estos vecinos, estos colonos, celebran 50 años de vida. 50 años de vida en sus caras. Es la de los más mayores, es la de los más pequeños, menos años. Pero nos van a contar cómo era esto cuando llegaron a Casar de Miajadas. 50 aniversarios, estamos de celebración. Os lo contamos en unos minutitos, a esta hora. Uno de los pueblos de colonización donde la arquitectura está mejor conservada. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Sara. Enseguida nos vemos contigo hasta Moraleja. Y nosotros hoy, como cada viernes, ponemos el broche final a esa gran ruta de nuestro compañero Juan Turanza, que nos ha llevado por la comarca de La Serena, en esta ruta número 15, Castillos de La Serena, que se llama esta ruta en la que hemos estado por Benquerencia de La Serena, por El Echal, por Zalamea de La Serena, docenario. Y llegaremos hoy a Magacela. Y ya son las 7 y 7 minutos de la tarde. Ahora sí vamos a conocer con más detalle todo lo que está pasando en esta jornada en Extremadura. Y comenzamos con ese gran incendio que se declaraba la pasada noche en un garaje de la ciudad de Cáceres. Calcinaba por completo dos coches, otros tantos los dañaba. Las tuberías del garaje se derretían por completo, con lo que el bloque está sin agua. Y los vecinos tenían que ser desalojados. Edu, ¿se sabe cuándo podrán volver a sus casas? De momento se desconoce, Juan Pedro, cuándo podrán regresar todos estos vecinos a su casa. Porque, como podemos comprobar, ahora mismo está completamente precintado este garaje. Fue ahí donde se originó este incendio. Una vez más, un susto en Extremadura por un incendio. Todavía se desconocen las causas. Parece ser que se originó dentro de uno de los coches porque dos de ellos han quedado completamente calcinados y muchos afectados. ¿Ha sido Isabel? Tú fuiste la primera vecina que te diste cuenta de que estaba saliendo humo del garaje. Decimos lo primero que, para no asustar a nuestros espectadores, solamente han sido daños materiales, en ningún caso personales. Solamente han sido daños materiales. Por suerte no ha habido nadie herido. Pero bueno, ha sido el susto, sin saber de dónde venía. Fue alrededor de... Pasabas ya las 9 de la noche, 9 y 15 minutos aproximadamente. Estabas a tus hijos dándole la cena, ¿verdad? Y de repente empezaste a notar un fuerte... A ver, tu hijo te quiere decir algo. Perdona, que estamos en directo para la tele. Nada, no te preocupes. Y te diste cuenta que estaba empezando a salir humo del garaje, porque tú vives justamente ahí encima. Justo en esa ventana de ahí. Y fue al salir a la terraza a recoger la ropa que tenía tendida, me dio un fuerte olor, me asomé y fue cuando vi toda la humo de la humo de la humo. Inmediatamente llamasteis a los servicios de emergencia, ¿verdad? Llamamos a los bomberos, no tardaron nada, la verdad. Y bueno, mi marido bajó, intentó apagar lo que pudo, pero bueno, con los extintores no hubo manera y desalojar a los vecinos, por lo menos que no hubiese ningún daño personal solamente. Sí, Juan Pedro. Sí, ¿se sabe cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el origen? Claro, es lo que comentamos, todavía se desconocen las causas, pero parece ser que se produjo, se inició en un coche, ¿verdad? Salió ardiendo un motor de un coche, pero todavía no sabemos el motivo ni... Se están investigando, como decimos, las causas. Hablábamos de los servicios de emergencia que se desplazaron hasta aquí. Sí. Estamos precisamente con ellos, con Día Emergencias Extremadura. Ángel, muy buenas tardes. De inmediatamente os desplazasteis hasta aquí. Sí. No tuvisteis vosotros mucho que hacer, ¿no? No, absolutamente nada. Simplemente, bueno, nos activó el 112 por un incendio, pero vamos, no hubo nada para nosotros, no hubo nada. Los vecinos estaban asustados, ¿no? Sí, había gente asustada, pero vamos. Nosotros, en principio, lo que pasa es que nos quedamos en la parte fría, digamos, del incendio, hasta que no se había alguna incidencia, pero vamos, no hubo nada. Claro, sobre todo ahora mismo lo que más preocupa a estos vecinos es cuándo podrán, Juan Pedro, regresar a sus casas y además que no tienen ahora mismo agua porque las tuberías han quedado prácticamente calcinadas, ¿verdad? Sí, lo que son todas las bajantes... Ahí estamos viendo imágenes del interior. Se han calcinado totalmente y han caído encima de los coches, entonces el saneamiento del edificio ahora mismo es nulo. Entonces, están... Está inservible, el garaje ahora mismo. Ahora unos baños comunes que hay en la piscina y es donde hacen sus necesidades y demás. Como bien dice Juan Pedro, estamos viendo imágenes que hemos grabado precisamente esta mañana. Impresiona ver cómo ha quedado el garaje, ¿eh? Por suerte, como decimos, ha quedado en un susto para todos ellos, pero tú, por ejemplo, te veíamos aquí antes, tienes ahí todas las bolsas de la ropa, ¿verdad? Sí. Y estáis en casa de familiares. Sí, tengo una hermana que vive muy cerca y por lo menos para ducharnos y eso, para dormir, creo que sí, pero para ducharnos por lo menos no tenemos cerca. Edu, ¿habéis sacado lo esencial para pasar el fin de semana? Porque no sabéis cuándo podéis volver. Sí, Juan Pedro. Lo que sí es que se ha evitado una desgracia mayor porque podían haber explosionado los vehículos. Claro, ese era precisamente el miedo al principio de todos estos vecinos, el miedo a que esos vehículos explotaran, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo cuando me avisó un vecino, enseguida, vamos, bajé en pijama y todo, cogí a mi niña que estaba ya dormida en la cama y nos bajamos rapidísimo porque el miedo era ese, que si había un coche incendiado, pues podían salir ardiendo los demás o explotar o el edificio, no sabíamos entonces, corriendo bajamos a la calle y ahí esperamos. Y tu casa, por ejemplo, Isabel, que vives justamente aquí en este número 56, me comentabas antes en el directo que de momento no ha sufrido ningún desperfecto, ¿no? En principio no tiene desperfecto ninguno. De momento, bueno, pues lo que se ve desde fuera y ahora tendrán que mirar toda la parte interior porque al ser la planta baja, el calor que ha cogido, tendrán que ver todo lo que es la cuestión de tuberías de bajante, electricidad y, bueno, pues no sabemos con lo que nos vamos a encontrar ahora cuando empiecen a abrir. De hecho, tenemos ahora mismo, Juan Pedro, a la policía adentro, ¿verdad? Y yo creo que se están decidiendo un poquito cuándo, sobre todo, podéis regresar a estas casas. Sí, de momento, sí, además que sí. Claro. Pero de momento, bueno, tienen precintado y hasta el martes dicen que no le van a quitar el precinto y el resto, pues lo que tarden en arreglar todos los desperfectos y no sabemos cuándo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros para contarnos este gran susto que llevasteis ayer y esperemos que podáis regresar en cuanto antes a vuestro domicilio. Continuamos aquí en Cáceres, Juan Pedro. Muy bien, Edu, muchísimas gracias por esa información y sí, esperemos que vuelvan cuanto antes a sus casas, que es donde mejor se está, como se suele decir. Bueno, y en Moraleja continúan aún con el susto en el cuerpo tras el robo de 600 euros en un estanco de la localidad tras amenazar al dependiente con un cuchillo. El individuo ya ha sido detenido. Sara, volvemos contigo hasta Moraleja. Cuéntanos más detalles. ¿Qué pasó? A ver, no sé si estás por ahí, tenemos ya esa conexión contigo. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasó? Buenas tardes de nuevo, Juan Pedro. Pues sí, antes lo adelantábamos y es que esta misma mañana hemos conocido la noticia de que la pasada tarde del miércoles fue detenido por agentes de la Guardia Civil el supuesto autor del robo con violencia en este establecimiento, en este estanco de Moraleja. Todo ocurrió en torno a las 7 y 20 de la tarde cuando Guardia Civil recibe un aviso por robo en el cual un varón de 39 años de edad entra a cara descubierta con un cuchillo en mano y pide a la encargada y a la dependienta de este establecimiento que le entregue todo el dinero que tenía en efectivo, haciéndose así con un total de 600 euros en metálico. Todo ocurre a las 7 y 20, Luis Fernando, pero en menos de una hora conseguimos localizar al sospechoso. Pues sí, la verdad que sí, por la rapidez en este caso de la policía local que se recibe el aviso del 112 informando del hecho y hasta el lugar el primero que llega es el compañero de policía local y es el que luego ya va informando de los pasos de este chico por dónde podría encontrarse de la localidad y de una manera activa se consigue detenerlo al poco tiempo. No solo formáis parte de este dispositivo agentes de aquí de Moraleja sino que se unen de otras localidades cercanas. Sí, sí, al final hubo un total de unas 6 patrullas de lo que era hoyos, cilleros, todos los alrededores y por eso fue por la rápida movilidad de todos los efectivos que había en la zona el hecho de detenerlo tan rápido. Un sospechoso que como decía antes entraba a cara descubierta. Pues sí, sí, el chico no tuvo ningún pudor en entrar a cara descubierta. Pero lo importante es que el trabajo en equipo consiguió localizarle y detenerlo y por fin, bueno, pues al final pasar a disposición judicial que es la situación que se encuentra ahora. Sí, va ahora a disposición judicial y bueno, y detenido y a espera de que salga el juicio ya. Muchas gracias y también, bueno, pues Juan Pedro, hemos intentado hablar antes con la encargada del estanco pero bueno, por miedo no ha querido dar la cara, no ha querido pues dar información de lo que pasó. Sí que nos recalca eso. Miedo no quiere que se recuerde su cara y bueno, nosotros aquí hasta el lugar de los hechos sabemos un poquito más de cómo sucedió todo y lo importante, ha sido detenido y pasado a disposición judicial. Así es, muchísimas gracias Sara por toda esa información. Y precisamente en el día de hoy y también en Moraleja, sobre las tres y media, se producía otro suceso en una tienda de ultramarinos, en este caso, donde se han sustraído la caja registradora que contenía 70 euros. Para ello, forzaban la puerta de entrada. En el momento del robo, no había nadie en el interior de la tienda. Hemos estado con una vecina que ha escuchado todo. Sobre las tres y media he oído un golpe muy fuerte, pero no he querido salir. Pero cuando he salido, la dueña estaba toda nerviosa y me ha dicho que la habían entrado a robar. Que era un chico y una chica, que era un coche verde, oscuro, pero no me he enterado de más. ¿Y qué se han llevado? Se han llevado la caja registradora, le han roto todos los perfumes, le han hecho una medida tremenda adentro. Porque es horroroso, antes de ayer en el estanco, hoy aquí, mañana, esta noche aquí le toca. Es que no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando, pero... Y yo ahora mismo cierro todo. Antes no hemos cerrado nunca unas puertas así. Y ahora hasta con cerrojos por dentro, por el miedo que tenemos. Tampoco se cortan a plena luz del día. Bueno, vamos ahora con asuntos mucho más agradables. Nos vamos, de hecho, de cumpleaños para celebrar los 50 añazos que cumplen en el pueblo de colonización de Casar de Miajadas. Allí están, de enhorabuena, allí está nuestro compañero Miguel Ángel Silva. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Mañana es un día de fiesta en ese pueblo. Buenas tardes, compañeros, en un pueblo que, fíjate, lo bien y lo gusto y lo tranquilo que se vive. Yo siempre lo digo, en estos pueblos, pues da gusto vivir, da gusto vivir y da gusto estar. Aquí estoy, en la plaza de la Fuente del Pueblo. Y quiero que me acompañéis porque vamos a conocer a los verdaderos protagonistas, a los colonos, a los que llevan 50 años habitando estas calles. Lo primero, un aplauso para vosotros que estáis de felicitación. Venga ahí, eso, y felicidades. Oye, Isabel, felicidades que cumplís 50 años. Tú eres colona, tú me decías que llevas los 50 años del pueblo. Sí, sí, yo he hecho los 50 años el día 22 de febrero de este año, los 50 años. Yo vine con 4 años, tengo 54, o sea, yo los 50 años. Oye, y cuando llegaste, ¿esto cómo era? Porque fíjate qué bonito lo tenéis ahora con su fuente, con sus palmeras. Aquí no había nada. Yo recuerdo vagamente algunas cosas, pero quien lo puede explicar luego bien es Concha Ambrona. Y eso, yo recuerdo las calles sin asfaltar, no había agua corriente. Nosotros cuando llegamos no había cristales. Porque este pueblo tuvo un inconveniente de que no se terminó, no se terminó. No lo entregaron. Ellos vinieron en 1966-67 y no se entregó el pueblo. Porque el pueblo vino abajo, digamos, la financiación vino abajo. Y se quedó ahí medio sin terminar. Pero seguro que toda la gente de aquí, del pueblo, ayudó y colaboró para que esto tirase por elante, ¿verdad? Esto tiene una historia, pero interesantísima. Y va a escribir un libro, la verdad que sí. Pues si hablamos de historia y de gente que tiene para escribir un libro, Isabel, me vas a perdonar. Porque me voy a venir aquí con Concha. Concha, buenas tardes. No, pero no te levantes y te levantes. Oye, Concha, tú llegaste aquí hace ya unos cuantos de años. Sí, ¿verdad? No había cristales en las puertas ni nada. No había ni cristales en las puertas. No, pero ya había gente aquí que se iban ahí a oscuriar, que eran de oscuriar. Venían por el día a trabajar aquí, a la pardela, eran parceleros. Porque aquí vivís del campo. ¿Tú, Concha, por ejemplo, cuando llegaste, a qué te dedicabas? Tomates, pimientos, algodón y maíz, las vacas. Las vacas, al campo, al ganaba todo. Oye, qué bien te veo rodeada de gente joven, Concha. Estas no me son nada. Yo no tengo nada. ¿Nicuna es tu nieta, no? No, yo tengo mis nietas, tres. Dime, Juan Pedro, compañero. Oye, los vecinos de este pueblo de Casar de Miajadas, ¿de dónde venían? ¿De qué otros pueblos procedían? Claro, por ejemplo, Concha, ¿tú de dónde procedías? ¿De dónde venían los vecinos? De Chele. ¿De Chele? No, está de Chele, es la otra punta. ¿Cómo acabaste aquí? Ah, porque solicitó una parcela a mi marido, porque vino ahí a ver a Hernán Cortés, a ver al hermano, y se enamoró de Hernán Cortés, de la parcela. Y el amor le trajo aquí, el amor por la parcela y el amor por usted. No, no, entonces trajo un niño de año y medio. Pues yo le voy a dar un beso, Concha, y le voy a dar la felicidad. Y vamos a seguir conociendo a gente por aquí. A ver, José, muy buenas tardes. ¿Usted también lleva ya aquí unos cuantos de años? Más de 50. ¿Y de dónde venía? O sea, colono o colono. De Almoharín. De Almoharín. ¿Y qué le trajo por aquí? Bueno, pues mi padre soló toda la parcela y le tocó aquí y aquí. Aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no? Oye, que digo yo que aquí se vive muy bien, ¿no? ¿Cuántos habitantes hoy? Somos unos 290 habitantes. ¿290? Sí. ¿Y tenéis aquí vuestros médicos, si queréis ir a misas? Sí, 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 nosotros tenemos nuestro médico diario. Eso es un gran valor que tenemos aquí, el médico diario. Porque, por ejemplo, en viajada, nosotros somos pedanías de viajada y necesitan una semana para tenerse que lo vea el médico. Y aquí os ve a diario, ¿no? A diario, nos apuntamos por la mañana y viene a las 11 y media, a las 11 y media tenemos nuestro médico. Pues esto yo sé que lo vais a celebrar este fin de semana, pero que también hay que celebrarlo hoy. Vamos a traer una tarta con su vela de 50 aniversarios, porque para eso cumpleis 50 años. Y además, a ver, que encendamos las velas y que pidamos un deseo, por lo menos 50 años más. Y además habrá, digo yo, que canta cumpleaños felices, ¿no? Bueno, espérate, no las vamos a encender porque el viento no nos deja, pero se soplan igual, ¿no? A ver, a ver, a ver, si somos capaces. Que merece la pena, Miguel Ángel. Son 50 añazos. Venga, vamos a cantar cumpleaños feliz, a la de una, a la de dos y a la de tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Un aplauso y 50 años más y los que vengan aquí a casarse y viajar. Claro que sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias y felicidades a todos sus vecinos, los pueblos de colonización tan importantes que son en el desarrollo de nuestra tierra. Bueno, cambiamos de asunto, nos vamos hasta Badajoz, porque allí cinco asociaciones de padres se han unido para protestar por la decisión tomada por la Delegación Provincial de Educación a la hora de repartir esas plazas de los niños que el próximo año, en el próximo curso, estarán en primero de la ESO. María, volvemos contigo, tú estás con esos niños, con sus padres. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Buenas tardes de nuevo, Juan Pedro. Pues nos cuentan que son cuatro los colegios de esta zona y que muchos de esos niños quieren acceder a este instituto, el San Fernando, pero ¿qué pasa? Que no hay plazas suficientes. Vamos a hablar con Mónica como representante de todos estos padres y todos estos niños que nos acompañan hoy aquí. Mónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a situarnos un barrio de unos 25.000 habitantes, son cuatro los colegios que están por esta zona y ¿cuál es el problema? Son varias barriadas, digamos que esto es la margen derecha del Guadiana, y bueno, pues hay siete colegios y tenemos cuatro institutos, dos de ellos son públicos y dos de ellos son concertados, que los concertados son prohibitivos porque realmente son muy poquitas plazas y realmente los alumnos que están dentro ya en la primaria se quedan con la plaza. Y luego tenemos uno compartido que es el Castelar, que ya está cruzando el puente que pertenecería realmente a la zona centro de Valdepasilla. ¿Cuántas plazas ofertan en este instituto? Pues ahora mismo tienen 108 plazas ofertadas y se han presentado 146 solicitudes, con lo cual casi 40 niños se van a quedar fuera sin plaza. Entonces esa es nuestra preocupación, que como tenemos tan pocas opciones aquí en la margen derecha, que nuestros hijos se tengan que desplazar fuera y lejos, porque el otro público que hay en San José, algunos nos caen hasta cuatro kilómetros de distancia. Porque Jerónimo, las alternativas, me comenta Mónica, que es el San José y ¿cuáles otros? ¿A qué distancia están? El Castelar. El Castelar sería cruzando el puente, lo que implica eso en el invierno, por la noche, para niños que tienen 11, 12 años. El problema de todo es que se nos ha tratado desigualmente con el centro. Plazas hay en el centro y plazas hay en este lado. El problema es que a nosotros esa oferta no nos ha llegado. Porque vosotros realmente lo que pedís es un aula más, porque las infraestructuras de este instituto lo permiten. Sí, efectivamente, lo han confirmado, que aquí no habría que hacer ningún tipo de infraestructura, simplemente habilitar un aula más, porque espacio tienen de sobra, y que nuestros hijos entrarían perfectamente todos los que han echado la solicitud. ¿Estáis además ahora recogiendo firmas? Sí, además que la margen derecha se ha volcado, tenemos a todo el mundo revolucionado, firmando en las tiendas, en los colegios y todo, para que, bueno, pues lo llevaremos el miércoles, cuando hablemos con la delegada, y que realmente está todo el mundo de acuerdo con nosotros, que es una injusticia, que, bueno, se habrán aulas donde no se necesitan, y aquí, sin embargo, que la necesitamos realmente, no nos la habrán. De momento, ¿qué os han dicho? ¿Hay una posibilidad todavía o está todo totalmente cerrado? ¿Qué os han dicho? Bueno, según la prensa, ¿qué es lo que nos ha alarmado a nosotros realmente? Porque nosotros en principio íbamos a hablar tranquilamente con la delegada y tal, pero la prensa enseguida ha dicho que se creaba un aula en el bioclimático y otro en el Barbar de Braganza, cuando no se necesita, y aquí se nos cerraba la puerta directamente. No lo sé la delegada el miércoles, que nos va a recibir amablemente, ¿qué nos dirá? Pues nosotros como prensa, como dicen Mónica y Jerónimo, hemos hablado con la Consejería de Educación, que nos dice, piden tranquilidad a los padres porque se están reuniendo durante toda esta semana con las familias y lo harán la semana que viene también. Ellos les ofrecen como alternativa el IES Bárbara de Braganza y el bioclimático. Como dice Mónica, ¿qué pasa? Que está un poco más lejos, pero esa es la alternativa que les ofrecen. Y además dicen y nos insisten en que la calidad de los centros educativos es en todos la misma. Gracias María por toda esa información, está la opinión de los padres y también la opinión de la Junta de Extremadura y la Consejería de Educación. Gracias María. 7 y 25 minutos de la tarde. Hoy es 15 de marzo, 15M, quizá un 15M que también pase a la historia como hace unos años. ¿Por qué? Porque miles de estudiantes en todo el mundo han abandonado las aulas para salir a la calle a protestar contra el cambio climático, para intentar concienciar a los líderes mundiales y que tomen medidas al respecto. Aquí en Extremadura los estudiantes también han secundado la huelga. Un 15 de marzo verde para salvar el planeta. Centrares de estudiantes de todo el mundo se concentran hoy contra el cambio climático y por supuesto aquí en nuestra región no iba a ser menos, como en Cáceres. Todo parte de una estudiante sueca que en un momento dado decidió dejar las clases y por supuesto intentar concienciar a todo el mundo de la importancia del cambio climático. Y esta niña, perdiendo las clases un viernes, ha conseguido crear un movimiento global, que es lo que se pretende. Tú por ejemplo eres estudiante de veterinaria y te preocupa lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Sí, sí, sí. O sea, me preocupa y realmente porque estamos formándonos muchísimo para un futuro incierto realmente porque no tenemos una seguridad de que las cosas vayan a cambiar por lo que se está haciendo ahora. Por ejemplo, Mario, tú eres estudiante de agricultura ecológica. En nuestra región la agricultura tiene un peso importantísimo y desde luego se está viendo afectada. Claro que sí, por eso creo que tenemos que formarnos y educar sobre todo a la gente joven porque nuestra tierra se está esquilmando con productos químicos y con malas prácticas agrícolas y tenemos que hacer una agricultura sostenible donde todos los seres humanos y también la vida animal y auxiliar pueda estar con nosotros y respetarla sobre todo. Desde muy jóvenes, Adrián, concienciadísimos con lo que está pasando. Tienes 18 años. Creo que deberíamos estar aquí todos porque simplemente por el hecho de hacer las cosas bien porque es lo correcto y no hay otra. Es estar aquí o estar aquí. Que vas a cerrar los ojos y estás siguiendo tu vida normal y con preocupaciones de... No sé, creo que esto es de lógica pura. Porque al fin y al cabo, claro, Cristina, afecta a vuestro futuro lo que está pasando. Por supuesto. Además, a mí me quema mucho el hecho de no poder ir al campo tranquila y disfrutarlo, ¿sabes? Y que dentro de 20 o 30 años esté todo lleno de plomo y de animales muertos, sobre todo, y me jode mucho eso. Porque al fin y al cabo, soy una persona que me encanta el campo y me encanta disfrutar de la naturaleza y quiero que esa naturaleza siga viva dentro de 20 años para seguir disfrutándola. He mantenido una relación con la naturaleza desde la infancia y sin embargo ahora para conseguir una serie de árboles o estar en medio de la naturaleza es imposible de invensear aquí. Tienes que ir a 100 kilómetros o a lo que sea. Pues no hay más que ver el tiempo como está ahora, que no es nada normal el calor que hace en la época que estamos. También la floración de los árboles y todo que está descontrolado. Y por eso estamos aquí, porque hace falta tomar medidas para cambiar el cambio climático, que es más que evidente y queremos que las instituciones se impliquen más de lo que están haciendo ahora. En un tiempo de desplome de valores, necesitamos claves creíbles para aliarnos con la naturaleza, para engrandecernos limpia, ecológica y humanamente, porque si lo mirado te mira, inmenseas. Ahí está, se protesta contra el cambio climático. Y con más cosas, 7 y 29 minutos de la tarde. En Extremadura hay en la actualidad 111 mujeres policías locales. En el otro lado, 1.389 hombres. Una balanza que quieren equilibrar estas jornadas con unas jornadas en Mérida que se están celebrando durante hoy y mañana, en la que están participando 100 mujeres policías locales de todo el país. Están desde las primeras que comenzaron en 1970, por cierto, dos hermanas, hasta las últimas, la promoción del 2018. El cuarto encuentro de policías locales reúne en Mérida a 100 mujeres. En Extremadura solo hay 111 chicas en el cuerpo. La primera entró en 1980. En este encuentro nos hemos querido centrar en lo que es la dificultad o el bajo porcentaje de mujeres que estamos en las plantillas de las policías locales. Y no solo el número tan bajo que tenemos, sino el número de mujeres que aspiran a plazas de policía, que es un porcentaje bajo. Es un modo de centrarnos o de reunirnos todas y de hacer una hermandad como grupo de policías de mujeres. Dos hermanas y las dos primeras mujeres policías de España. ¿Cómo empezó todo? Exactamente. Entramos 10 y dos hermanas. Mi padre era guardia civil y por eso nos picó el gusanillo. Un uniforme de entonces era precioso. Muy bonito, pero para estar de posición. Era de más que para pasearte, un servicio de informativo, de mezquita, pero luego ya era muy incómodo porque eran unas faldas, el bolso era llevado aquí al hombro, entonces regulando el tráfico con el bolso en el hombro, los guantes puestos, en verano puños, corbatas, con medias, bueno, mal. Pero claro, como era la ilusión tan grande que teníamos, pues a nosotros nos daba lo mismo. Se fue evolucionando, evidentemente, pero ha costado mucho trabajo, mucho. En Córdoba hemos sido también muchas mujeres compañeras de coche patrulla. No eran mixtos, sino mujeres. Yo estaba conmigo y conmigo. ¿Y eso por algo? ¿Ponían en parejas de mujeres por algo? Sí, porque muchos hombres no querían ir con mujeres. No es yo, su mujer es precisamente. ¿Qué le transmiten las que llevan más tiempo en el cuerpo a las jóvenes que acaban de incorporarse? Bueno, yo creo que en una profesión que es el servicio al ciudadano como objetivo fundamental, lo que las personas que llevamos ya más de 36 años en la policía local, le decimos que tiene que tener una ilusión importante y una formación a todos los niveles. Esa creo que es la premisa, la ilusión y la formación. Yo echo mucho de menos mandos mujeres, echo mucho de menos igualdad a la hora de trabajar y el camino está por recorrer. Hemos quitado mucho. Mira, yo como anécdota te digo, yo tardé dos años en conducir un patrulla. Entonces, hoy día eso no pasa, eso hemos avanzado. Las tres últimas chicas extremeñas que se incorporaron a la policía local lo hicieron en la promoción de 2018. ¿De dónde soy, chicas? Yo soy de Badajoz. Yo soy Villanueva de la Serena y he aprobado en Fuente de Canto. Yo he aprobado en Talayuela. ¿Notáis alguna diferencia a día de hoy hombre-mujer en la policía local? ¿O eso ya está totalmente superado? ¿Qué pensáis? Hombre, hay muchas diferencias. Ya cada vez las mujeres luchamos más, trabajamos igual que los compañeros, estamos ya casi igual vistas por la gente de la calle. Entonces hay muchas diferencias a ver la policía de antes. Creo que por cada día hombre todavía hay una mujer y hay que ir cambiando esa mentalidad de intentar cada vez involucrar más a la mujer también en el tema de policía local, porque podemos desempeñar el mismo papel que ellos y motivar a las compañeras que estén opositando a que sigan y lo consigan. Todavía yo creo que está masculinizada, es una profesión masculinizada y no sé, son menos las mujeres las que se presentan. Lo que hay que intentar es animar a la que le guste realmente que empiece a prepararse a opositar, que cada vez seamos más. A nivel nacional solo hay el 12% de mujeres en la Policía Nacional, el 7% en la Guardia Civil y entre el 7% y el 9% en la Policía Local. En Mérida solo hay 5 mujeres de las 96 personas que forman el cuerpo a un camino hacia la igualdad y que todavía queda mucho por recorrer. Y cuanto antes mejor. Bueno, es viernes y hay que ir viendo esos buenos planes para el fin de semana. Vamos en primer lugar con un plan deportivo, vamos con el esgrima, el deporte del esgrima, que en Plasencia ya tiene que estar todo listo para la celebración de su tradicional torneo de esgrima de la Sala de Armas Placentina. Nos vamos, no compañeros, bueno pues nos vamos en primer lugar hasta Zafra, Nos vamos ahora hasta Zafra para hablar de ese simulacro de salvamento que han protagonizado esta mañana el cuerpo de bomberos del parque de Zafra. Allí los más escolares, los más pequeños han estado muy pendientes de ellos. El automóvil y la motocicleta de Zafra asistimos a un simulacro de salvamento a cargo de los bomberos de la ciudad. Los protagonistas, los más pequeños. Una vez que quitemos la víctima y establecemos el blanco, antes de acceder obviamente, Manolo, tú te vienes conmigo, ya te encargarás tú de la víctima que está en el coche rojo y estabilizamos totalmente. Para escarcelar o sacar a dos personas de los coches, ¿vale? Una estará debajo de uno de los coches y la otra estará dentro de un coche. Tres, dos, uno, ¡vamos! La víctima está consciente, le responde, entonces bueno, no hay peligro inminente con ella. No te muevas, ¿de acuerdo? Mantén el cuello recto, no te muevas la espalda, no te muevas las piernas. ¿Qué es lo más importante cuando nos encontramos a la víctima en esta situación? Sí, el sanitario. Vamos a elevar ligeramente a la víctima, ¿vale? Hombros y pelvis ligeramente y metemos el tablero, hasta la mitad, ligeramente. A la de tres, una, dos, tres. Ligeramente, ¿vale? Mete en la tabla. Vamos, vamos. Estupendo, abajo. Una vez que se ha retirado la víctima, ahora hay que atender a la otra víctima que detectaron los bomberos. Y, bueno, los servicios sanitarios están con la primera que hemos sacado, entonces ya de esa nos desentendemos. Ya lo que queda es estabilizar este accidente, porque además es una operación compleja. Ha quedado de una manera que hay que asegurarle, has visto la inestabilidad total que tiene el coche. Claro, ¿qué están haciendo ahora los compañeros? Están estabilizando, se están poniendo los puntales, se están poniendo los calzos, entonces tienen que dejarlo de tal manera que cuando acceda el sanitario, el coche no se mueva. Chicos, ¿estáis atendiendo al simulacro? Sí. A ver, ¿y qué habéis aprendido por aquí? Pues bueno, que cuando la persona está inconsciente o se ha hecho daño, lo importante es cubrirse el cuello, la cabeza y el torso para que no vaya en silla de rueda. Este simulacro para los niños es una actividad muy lúdica. Sí, sí, la verdad que a ellos les gusta mucho ver a los bomberos en acción y siempre es interesante. Además, se puede encontrar cualquier día en esta situación, claro. Sí, cualquier día ellos que van con sus padres en el coche y, quién sabe, tienen un accidente, ya sea en carretera o en el pueblo, y la verdad que siempre es bueno que sepan lo más básico que hacer en estas situaciones. ¿Esta es una de las herramientas más importantes? Sí, es una cizalla, sirve para cortar la carrocería del vehículo. Vamos a cortar, ¿de acuerdo? ¿Vas a oír un ruido? No te preocupes, estamos cortando. Estamos haciendo un tratamiento de cristal que consiste en pegarle un adhesivo para que no caigan los restos ahí al lado de la víctima. Y los traemos casi que por completo todo. No solo para los niños, sino para los adultos también es importante aprender de este tipo de intervenciones. Hombre, por supuesto. Son situaciones en las que cualquier día, cualquiera nos podríamos ver. Y es bueno saber cómo poder actuar en un primer momento hasta que lleguen las personas que están capacitadas para ello. Ahora hemos arrancado en medio techo, ¿no? Sí, hemos hecho una bisagra sobre medio techo para poder sacar a la víctima en ángulo cero para que no sufra espalda y no te sufra ningún daño. ¿Y estas herramientas son? Estas son protecciones para los cortes. Vamos a estar aquí trabajando, tenemos que evitar a la víctima y el trato protegido. Estoy manteniendo un control cervical para no moverle el cuello a la víctima por si tuviera lesiones. Y a la vez estoy informándole de todo lo que se está haciendo. Y también estoy viendo que no pierda la conciencia, su nivel de conciencia en todo momento, porque no sabemos qué tipo de lesiones tiene internas. Una, dos, tres. Otra vez, otro poquito. Ahí. Bueno, estamos en la fase final, ya retiramos y extraemos a la víctima. Exacto. Como ves, no ves, la estación es manteniendo lo que es el tronco totalmente recto con la tabla. Estamos aprendiendo cómo hacen un rescate en verdad, pero lo están simulando. ¿Y qué es lo que más hoy están usando? Pues cómo están sacando a la víctima del coche que están, han doblado del techo para poder sacarla bien y están arrancando la puerta para meter la tabla y sacarlo del coche. Un aplauso fuerte a estos tíos que se le dan el peñeo para trabajar sacando a las personas que tienen un accidente de tráfico. Ahí estaba ese gran trabajo de los bomberos del Parque de Zafra. Bueno, Ana Pecos, muy buenas tardes. Hay más noticias que están pasando en esta jornada de viernes 15 de marzo. Pues, Juan Pedro, sí hay más noticias, pero yo lo que sobre todo tengo son planes, porque es que son las 8 menos 20 y es viernes, Juan Pedro. A mí lo único que se me ocurre en estos momentos de la tarde es decirte planes a ti y a todos los extremeños y extremeñas. Así que, venga, papel y boli que empezamos a apuntar. Ana, apunta tú también, por si acaso no tienes planes. Nos vamos, en primer lugar, a Yerena, porque este fin de semana, mañana, sábado, 11 cerdos son los que se van a sacrificar en esta matanza ya tradicional. Que, por cierto, este año, que es sus 25 años, estrenan título, fiesta de interés turístico regional. Así que, fíjate, aparte de poder comer cerdo rico, por supuesto, pues también otras degustaciones. Van a actuar el grupo de coros y danzas de Extremadura de Badajoz, Pasacalle. Bueno, ambientazo en Yerena, en esta matanza. ¿Te gusta ese plan? Me encanta. Vale, bueno, pues como ahí vamos a comer mucho, ahora hay que bajar. Hay que bajar y hay que hacer deporte. ¿Dónde podemos hacer deporte? En la Farinato, mañana, sábado. Además, con una novedad, será que en Mérida, ¿vale? Pero la novedad es que esta carrera es nocturna, esta carrera de obstáculo, más innovadora que ningún año, con 5 kilómetros. Así que, venga, pues para hacer un poquito de deporte por la noche, en un entorno maravilloso, como en Mérida. ¿Te gusta ese plan también? A mí me encanta también. Además, estoy un poquito en forma, me encanta, 5 kilómetros hacen bien. Ole, ole, venga, Juan Pedro ahí, potente. Estoy motivado ya para el fin de semana, Ana. Estás motivado. Pues venga, seguimos con más motivación. En Plasencia, flamenco, la segunda edición de fase clasificatoria del concurso de cante flamenco Mayorga. Así que yo creo que por ahí van a pasar, bueno, creo no, estoy segura de que van a pasar por allí grandes figuras del flamenco. Y es una muy buena oportunidad para disfrutar y para también descubrir nuevos talentos. Entre ellos, me gustaría nombrarte al joven cantador extremeño de 15 añitos, de Don Benito, que se llama Adrián Fernández. Desde aquí le mandamos muchísima suerte y ojalá mañana haga muy buen papel en Plasencia. Y nos despedimos, bueno, pues con una noticia, con un evento también, porque también es un evento que a mí me encanta. Y es que el cine, o sea, sí, el Festival de Cine de Málaga tiene sello extremeño. Bueno, ¿sabes de la mano de quién? Dímelo tú. Te lo digo, Buñuel, en el laberinto de las tortugas. Se va a proyectar en el Festival de Cine de Málaga. Será este domingo. Se estrena en la sección oficial a concurso la película Buñuel, como te decían, en el laberinto de las tortugas. Esta cinta está coproducida, ya lo sabemos, por esta casa, por Canal Extremadura. Y es una de las que más expectación está generando. Tenemos que recordar que la peli está basada en la novela gráfica del cacereño Fermín Solí y narra el rodaje de Buñuel en las urdes para rodar ese famoso documental Tierra sin pan. Así que desde aquí, ojalá muchísima gente se acerque a ver este maravilloso trabajo. Y a todos los extremeños y extremeñas y a todos los que nos están viendo desde fuera, feliz fin de semana. Carguen pilas para el lunes. Y a todo el equipo igual. Y para ti también. Gracias, Ana. Feliz fin de semana. Disfrútalo como puedas. Igualmente. Y vamos con más planes para este fin de semana, que ya tenía yo ganas de conocer esa gran cita deportiva que hay en la ciudad de Plasencia. Porque allí a esta hora tiene que estar todo preparado, absolutamente todo para ese tradicional torneo infantil de la sala de armas de Plasencia. Allí nos vamos contigo, Sara. ¿Cómo va ese último entrenamiento? Muy buenas tardes, Juan Pedro. Muy buenas tardes. Ya está todo listo, está todo preparado. Esta tarde nos toca viajar en el tiempo tanto que vamos a retroceder a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Plasencia este fin de semana, concretamente mañana, va a ser sede de la cuarta edición del torneo Ciudad de Plasencia, también conocido como Trofeo Mayorga. Más de 30 participantes se van a batir en duelo amistoso de esta especialidad de la esgrima. Y nosotros nos hemos venido, bueno, pues a uno de sus últimos entrenamientos. Amistoso, pero no por ello se relaja. Para conocerlos a ellos, que son nuestros protagonistas de hoy. A ver, puedo pedir que todos me acompañen por aquí porque quiero conoceros a vosotros. Venga va, chicos. A ver. A ver, a cara descubierta mejor, sí. ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Tú? A ver, a cara descubierta. ¿Por qué has elegido la esgrima? Porque me gusta este deporte. ¿Hace cuánto lo practicas? Hace un año y varios meses. ¿Y quién es el que más lleva de aquí? A ver, ella, ella, ¿cómo te llama? Paula. ¿Y tienes cuántos añitos? 11. 11, sois muy pequeñitos todos, ¿no? El más chiquitín, ¿quién es? Yo. Ay, mira, ¿y tú cuántos añitos tienes? 8. 8. ¿Y llevas practicando esgrima cuánto? Unos meses, no mucho. ¿Solo unos meses ibas a participar en el torneo? Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás nervioso? No mucho. ¿No mucho? No. Bueno, eso es que va a haber suerte, ¿no? ¿Alguno ha participado ya en otra edición? ¿Quién, quién, quién? Muchos. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Bien. ¿Te ha gustado? ¿Lo vamos a pasar bien este fin de semana? Sí. Bueno, pues todos a sus puestos, que aquí hay que competir. Y para ello tengo un maestro de ceremonias, que es Gabriel, nuestro maestro de esgrima. Cuéntame un poquito en qué va a consistir este torneo. Bueno, pues ya la cuarta edición del torneo de Ciudad Plasencia, Trofeo Mayorga. Y bueno, pues los chicos van a batirse en un duelo que les sirve, es puntual para la Liga Interclubes, que organizamos entre las escuelas de Cáceres y de Plasencia. La escuela de esgrima cero y la sala de armas de Plasencia, que es la organizadora y anfitriona. Están invitados clubes de Madrid, clubes de Castilla y León, están de Valladolid, Salamanca. Bueno, ya han confirmado su existencia, como has dicho. Pues vamos a hacer algo más de 30 tiradores en dos modalidades. Espada masculina para menores de 13 años y espada masculina para menores de 17 años. Confiamos que también haya chicas valientes tiradoras que quieran acompañarnos y poder hacer también la modalidad de espada femenina. Aquí están dos chicos como chicas. Dime, Juan Pedro. A ver, estoy viendo un chaval cerca de ti que está intentando atinar con la espada a unas bolitas. Me gustaría que lo hicieras tú para que viéramos la complejidad, lo difícil es ese, lo difícil que es este deporte. Pero, Juan Pedro, que yo no tengo la equipación necesaria para practicar este deporte. ¿Cómo es tan difícil? Tus peticiones son órdenes para mí. Por supuesto, claro que sí. A ver, campeona. A ver. Campeona, tú me enseñarías a ver cómo tengo que tirar yo con la espada. Me enseñarías... Lo voy a hacer sin guantes, esto no se puede hacer, pero... Claro. A ver, ¿puede ser así? Ahí, va. Sí, pues sí. ¿Y así? ¿Y qué tengo que hacer? Pues dar a las pelotas. ¿Dar a las bolitas? ¿Así? Así no. Por la punta. Uy, esto es muy complicado, Juan Pedro, yo no tengo puntería. ¿Es difícil o qué? Bueno, es difícil, te lo prometo. Solo es práctica. Aquí, ¿quién gana? Bueno, aquí en el sistema de competición del campeonato, primero tiramos una serie de pules clasificatorias, que es como una especie de fase previa, en la que tiran todos contra todos. Luego ya pasamos al árbol de eliminación directa, en el cual, pues el que ya es derrotado, pues se elimina. Ahí van pasando eliminatorias, tras eliminatorias, hasta que llegara la final. Es un cuadro de eliminación, como un torneo típico. Bueno, pues un torneo al que invitamos a todo el que quiera, amantes de las grimas y a los que quieran disfrutar de un buen rato a venir aquí a Plasencia. A partir de las 9 de la mañana, la entrada es gratuita en el pabellón de La Bombonera, en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia. Están todos invitados, ya sabéis, cita aquí, en Plasencia. Nada, que tengan todos una bonita jornada de grima ahí en Plasencia, ya lo veis. Fin de semana deportivo y fin de semana de mucho motor en Malpartida de Cáceres, Campeonato de España de Motocross, al que nos invita Diego María Lancho. Hola, soy Diego María Lancho, presidente del Motocross Las Arenas. Aquí, en el circuito Las Arenas de Malpartida de Cáceres, se está montando, el PADOX, se está montando un evento muy especial para este fin de semana. Campeonato de España MX Elite de Motocross. Mañana sábado, entrenamientos, el domingo carreras, un espectáculo sin igual, no os lo perdáis. Veniros con nosotros y disfrutar de este pedazo de evento del motor, aquí, en Extremadura. Gracias, Diego, por esa grandísima invitación como buen ciudadano reportero. Bueno, más planes para el fin de semana, a ver si os gusta. Este está en Almendralejo, la primera feria ExpoClick. ¿Qué hay ahí? Todo lo relacionado con el Playmobil, dioramas, exposiciones de todo tipo, Playmobil hasta tamaño XXL. Felipe, vamos contigo hasta Almendralejo, muy buenas tardes. Cuéntanos, porque de todo, madre mía, vaya Playmobil tienes ahí. Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? La verdad es que para mí es un placer estar aquí, porque me encantan desde siempre, desde pequeñito, los Playmobil. Estamos con Playmobil XXX. Es la feria ExpoClick en Almendralejo, como tú muy bien comentabas, que se va a prolongar hasta el próximo domingo. Estáis viendo el dinosaurio, es un molde de Playmobil y tiene distintas actuaciones a lo largo y ancho de cada jornada que está abierto en este Palacio del Vino y de la Aceituna de Almendralejo, este evento tan interesante. Cristóbal es gaditano y Cristóbal, con esa gracia que tienen los gaditanos, nos va a decir en qué consiste ExpoClick. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, ExpoClick consiste, como podéis ver, en un conjunto de dioramas de todas las edades, de todas las temáticas, de Disney, ciencia ficción, series de televisión muy conocidas, muy populares. Y luego después tenemos un sitio de venta donde podemos adquirir infinidad de piezas de coleccionistas, luego un espacio de juegos, luego tenemos otro sitio donde los niños se pueden descargar un poquito la adrenalina con los globos hinchables. ¿Por qué te gustan tanto los Playmobil? ¿Qué tienen? ¿Qué a todos nos enamoran? Pues sinceramente que me he criado con ellos. Me he criado con ellos, no he sido capaz de soltar la juventud con ellos y sigo manteniendo la lealtad hacia ellos. Oye, ¿te parece que vamos qué opinan los más pequeños que están por ahí jugueteando? Sí, claro, vamos a buscar la opinión. Tú continúa conmigo, porque vamos a ver los dioramas, pero primero vamos a hablar con los niños. Ven para acá corriendo, corre. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo te llamas tú? Mira la cámara, ¿cómo te llamas? María. María. María, ¿qué te gustan a ti los Playmobil? ¿Mucho? Sí. ¿Y cuáles son los que más te gustan? El de Elsa. El de Elsa. Elsa es la de la película. ¿Qué película es esa? La de la nieve. La de la nieve, es Frozen, Frozen es, ¿no? Sí. Estupendo. Más niños por aquí, vamos a ver. Izan, Izan, ven para acá, corre. Ponte aquí con el Playmobil, que se te vea bien en casa. A ver, mira la cámara y dinos a todos los extremeños qué Playmobil te gustan más. El de los dinosaurios. El de los dinosaurios. Vamos a seguir viendo los dioramas. Acompáñame, Manu, nuestro cámara, nuestro operador. Fijaos, porque vamos al mundo de los dinosaurios. El mundo de los dinosaurios. Qué bonito, Juan Pedro. Qué bonito, sí. Qué pasada. ¿Esto cómo se monta un diorama de esto? ¿Cuánto te cuesta? No falta ningún detalle. Si dijera lo que cuesta por aquí no lo montaría más porque tengo a la mujer cerca. Digo en tiempo, sobre todo. Ah, bueno, en tiempo. Ah, en tiempo este puede tardar sobre 15, 20 días. Este es el de la abeja maya, ¿no? Este es el mítico de los dos tiempos para nosotros de la abeja maya. Que nos gustaba a nosotros la abeja maya. Hay una serie de televisión muy famosa, muy conocida. Yo no voy a decir cuál es porque vosotros lo sabréis enseguida cuando veis este complejo tan espectacular. Recreáis todo tal cual, ¿no? Más o menos. Intentamos hacer fiel lo que vemos por las redes sociales, por la tele, por todos lados. Intentamos recrearlo y que el espectador cuando llegue se quede asombrado, como te ha podido creer a tú, ¿no? Una película, Juanpe, que todos hemos visto, muchos hemos llorado. Ahora se va a hacer en versión de animales por efectos especiales y ya lo estáis viendo. No tengo que decir nada, ¿verdad? El Rey León. Vaya diorama más bonito. Sí, la verdad que es espectacular. A los niños les encanta porque tanto animalito, tanto colorido y al final esa escena es mítica ya hoy. Muy bien, pues, Cristóbal, esto va a estar aquí hasta el domingo a las 7 de la tarde, mañana de 11 a 9. Hay que perderse todo. El domingo de 11 a 7 y hoy habéis comenzado a las 5 de la tarde y se va a prolongar hasta las 9 de la noche. Gracias, Cristóbal, que vaya todo muy bien. Vamos a hablar con Maribel. Ven para acá, Maribel. Aquí tenemos otros dioramas que han hecho los claretianos, misioneros claretianos. Porque esto responde, este evento es posible, ¿a qué, Maribel? Pues, es porque Proclade Bética, que es la ONG de los misioneros claretianos, cumple 25 años y entonces por eso hemos montado este evento, para que Proclade sea conocida en más sitios y se conozca la labor que hacemos. Soy Maribel. ¿Dónde estáis ahora trabajando? Porque creo que es Zimbabue, puede ser. Sí, bueno, tenemos muchísimos proyectos en todo el mundo porque los misioneros claretianos están por todo el mundo. Entonces, desde allí nos dicen, pues, nos mandan un proyecto de que hace falta tal cosa y entonces nosotros aquí recaudamos el dinero, lo mandamos allí donde están ellos. Y, pero vamos, están por todo el mundo. En Isla, India, en América, están en Zimbabue, Argentina. Decirle a toda la gente que nos ve en casa que es hasta el domingo, ya lo decía antes, que son solo dos euros, que es simbólico. Sí, sí. Y con todo lo recaudado se va a actuar en eso. Sí, se va a llevar a Zimbabue, sobre todo para educación. En Zimbabue hay muchos SIDA y entonces hay muchos niños huérfanos que no tienen acceso a la educación porque allí la educación es privada, ¿no? Como aquí, que estamos acostumbrados a que sea gratis. Y entonces con ese dinero se les pagan unas becas para que puedan ir al Colegio San Vicenque de los Misioneros Claretianos. Y con ello se benefician 174 niños al año, son los que se benefician de esas becas. Bueno, vamos a despedir, gracias Maribel, viendo otro de las películas de Disney, La Sirenita. Juan Pedro, os dejo con La Sirenita. Fijaos los detalles, las tortugas, los tibulones, las ballenas, Spock Clip en Almenor Alejo, hasta el domingo a las 7 de la tarde, Palacio del Vino y la Aceituna. Genial, Felipe, muchísimas gracias. Una gran propuesta para este fin de semana, para pequeños y mayores, porque el Playmobil, aunque es un clásico, sigue conquistando los corazones de los más pequeños, de las nuevas generaciones. Bueno, vamos a hablar ahora de una asignatura pendiente que tenemos los extremeños, que es el reciclaje. Aunque aquí, en esta materia, los placentinos sí que van muy, pero que muy adelantados, también están reciclando, que en solo seis meses han ahorrado 9.000 euros. En el último semestre de 2018, el Ayuntamiento de Plasencia fue capaz de ahorrar casi 9.000 euros de las arcas públicas, solo por el hecho de las buenas prácticas. A la hora de reciclar de los placentinos. Pero, ¿usted sabe separar correctamente los residuos? Leonor, ¿usted sabría, por ejemplo, el papel de aluminio a qué contenedor iría? Al contenedor amarillo. Muy bien. Toñi y Ramón, ¿ustedes, por ejemplo, sabrían a qué contenedor iría el papel de aluminio? No. Al azul. Al azul. Porque como es papel, ¿no? Se parece, claro, papel cartón, ¿no? ¿No va al azul? Pues yo diría que a lo mejor el plástico al amarillo, ¿no? ¿Es plástico? Claro, si es plástico va al amarillo, claro. ¿Es papel de aluminio? Pero yo lo veo más plástico que papel. Lo de he echado usted, ¿qué piensas? Sí, igual, va al amarillo. Por lo menos nosotros lo echamos en el amarillo e igual lo estamos haciendo mal. Pues no, lo estamos haciendo bien, han acertado. Muchas personas no saben todavía dónde lo tienen que hacer. Sobre todo gente mayor, gente que a lo mejor no ha tenido... La gente joven sí que estamos más concienciadas y más o menos podemos dilucidar más qué tipo de material es cada cosa, pero la gente mayor yo creo que no es. En casa supongo, como sus palabras, que ustedes reciclan en su casa. Sí, nosotros sí, nosotros sí. ¿De qué manera? ¿Cómo tienen ustedes organizado la basura en su cocina, en su casa? Tres, tenemos tres cubos con los colores, el de los plásticos, los residuos normales y el papel. El vidrio pues en una bolsa y vamos echando las botellas y ya está. Buenos días, Julio. Bueno, así que... Vemos que usted recicla correctamente los plásticos, ¿verdad? Sí, los tiro aquí todos. Las botellas de plástico al contenedor de amarillo. Sí, 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 eso continuamente. ¿Usted qué más cosas recicla en casa? No, en casa poco, solo mi mujer y yo, y tenemos pocas cosas que... Porque luego yo no bebo, no tengo vidrio, o sea que no... De vidrio eso nada porque yo no bebo. Y luego ya venimos por la noche a tirar lo que es las bolsas de la basura. Pero por la noche. Sí, 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 a sobre las nueve o por ahí, solo bajar y en ese momento lo he hecho. ¿Usted sabía, Julio, que si los placentinos reciclamos correctamente el ayuntamiento, ¿se ahorra dinero? No es caro, sí. Lo sabía usted, ¿verdad? No es caro, eso es correctísimo. Porque esto siempre es una producción y ahí está, lo hubo una aterero aquí, lo regeneran todos los días. Luis, ¿cómo es eso? De que si los placentinos, los ciudadanos de a pie reciclamos bien, el ayuntamiento se ahorra dinero. Pues es por un cambio normativo fundamentalmente, pero que es oportuno porque realmente lo que queremos es que se recicle y que se recicle bien. Y si en fin tienes un beneficio, pues estupendamente. Eso está hecho bajo la premisa de que el que contamina paga. Es decir, antes se pagaba por habitante y ahora se paga por material reciclado o separado. Exactamente. Por el volumen que no, donde no se ha actuado y no recicla, diríamos. Si lo que van a los contenedores que separan unos residuos domésticos no peligrosos, pues los que están ahí no se pesan y al no pesarse, no pagarse. El reciclar siempre necesita un poco de esfuerzo por nuestra parte. Un esfuerzo que a veces sí que conlleva cierta confusión porque, por ejemplo, yo me he encontrado en este contenedor amarillo, y lo reconozco, lo he sacado yo, me he encontrado esto. Creo que esto, por el material que es, no debería ir en este contenedor a pesar de ese plástico. Pues no, no. Y además el contenedor tiene una leyenda clarísima que dice lo que puede ir, que son las latas, los bris y envases de plástico. Envases, ¿no? Está todo el rato hablando de envases. Y te dice que no deposite otro tipo de plástico. Al ver esta leyenda que nos cuentas, vemos que tampoco se puede depositar una sartén. Tampoco se puede. Eso sí que es muy curioso. ¿Dónde iría la sartén? Pues cualquier elemento o residuo que tengamos que no tenga un lugar específico, al que debe ir de momento es al contenedor gris. Todos los residuos generados en Plasencia acaban en esta planta de tratamiento, en este ecoparque de Mirabel. Pablo, director del centro, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Realmente los placentinos somos tan buenos recicladores? Sí, bueno, el último semestre la entrada de envases se ha incrementado aproximadamente entre un 1 y un 1,5%. Y sí es cierto que la calidad del material es 4 o 5 puntos superior a la media del área. Puede parecer un porcentaje muy pequeño, pero eso sí que supone un importante ahorro para las arcas municipales. Sí, porque todo lo que recuperemos, digamos, disminuye la factura, porque claro, la factura por kilogramos, si ya viene separado, pues es más económico. En Plasencia existen un total de 312 contenedores de envases y latas, es decir, un contenedor amarillo por cada 128 habitantes. El objetivo que maneja el ayuntamiento es que para 2020 estas fracciones reciclables se reduzcan a la mitad. Un gesto que está en mano de todos y que, además de ayudar al medioambiente, puede suponer un importante ahorro económico para la ciudad. Ahí están los placentinos que saben reciclar muy bien, también lo tenemos que hacer todos los extremeños. Y hoy tengo el placer de poner el broche de oro a esta gran semana de la ruta de nuestro compañero Juan Turanza por la comarca de La Serena, con mi querida compañera Vanessa Pámpano. Gracias, Juan Pedro, gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión en descubrir todas las rutas de nuestro compañero Juan Turanza, que siempre os veo ahí, os veo ahí a través de la cámara y me apetecía estar aquí hoy también contigo. Así que hoy viernes tengo el placer, el gustazo de cederle el testigo. Vamos a ver por dónde anda Juan Turanza. Qué bien lo has hecho, Vanessa, sabía que lo harías perfectamente. Está bien, vale, vale. Como también lo ha hecho muy bien esta semana nuestro compañero Juan Turanza por esa comarca de La Serena, bella comarca de La Serena, con el título, bello título de Castillos de La Serena. Ruta número 15 en la que hemos pasado por Benquerencia de La Serena. Hemos estado en El Echal, en Zalamea, en Docenario y hoy ya ponemos el broche final en Magacela. Vamos a poner el broche final, pero no sé, antes sí recordar esos momentos mágicos de nuestro caminante adentrándose por todos los castillos de La Serena. Y nos vamos, si te parece, a recordar el momento donde estaba en Benquerencia, concretamente en las faldas del castillo, en la parte de abajo, en la cuneta, en la carretera, porque ahí se encontró un cementerio árabe. Se encontró muchas más cosas, porque yo me quedaba alucinada, claro, porque se encontró los huesos, se encontraba huesos por ahí, por toda la cuneta. Vamos a verlo. En cuanto a los pies de Benquerencia de La Serena, la tenemos aquí arriba, y justo arriba el castillo donde hemos iniciado esta ruta. Saliendo de la localidad, he visto estas edificaciones, estas piedras aquí colocadas, y aunque a simple vista puede parecer que están puestas de casualidad, o bien por el paso del tiempo, del viento, de la lluvia, nada más lejos de la realidad. Me encuentro, aunque no lo parezca, en un cementerio de la época musulmana. Estamos hablando del siglo XI-XII. De hecho, si paseamos por aquí y nos fijamos bien, vemos como aún se ven algunos de los huesos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que parece ser la cabeza, el cráneo de uno de ellos. Y la verdad, nunca había visto nada así. Un cementerio aquí a simple vista. Y de esta manera, de hecho, bueno, aquí paseando un poco, pues te pueden contarlo, pues incluso por aquí en parcido, como por ejemplo este. Y, bueno, esto es parte también de historia, de historia de Extremadura. Y, bueno, sin embargo la tenemos aquí un poco, pues de aquella manera parece, ¿no? De luego, me llama la atención y es curiosísimo la cosa que se encuentra uno prestando un poquito de atención y paseando, ¿no?, por las comarcas extremeñas. Bueno, es una estampa curiosa de luego para despedirnos de Benquerencia. Continuamos nuestra ruta. Ahí, Vanessa, fíjate cuántos restos arqueológicos hay repartidos por toda Extremadura que hablan de nuestra historia, como también en Zalameda de la Serena, que era nuestra siguiente parada. Ahí hacíamos parada en el yacimiento tartésico de Cancho Ruano, un monumento natural, una grandísima joya de nuestra historia. ¿Por qué se conserva tan bien? Porque antes de marcharse de allí, aquella civilización, lo enterraron todo. Anda. ¿No te lo crees? No. A ver, vamos a ver. Bueno, Javier, ¿estamos en el corazón de Cancho Ruano? Nunca mejor dicho, en el centro de Cancho Ruano. Es un santuario, ¿no? Se entiende cómo inicialmente se habla de palacio-santuario, lo del palacio ya se va quitando más, pero es un santuario. Santuario, no solo entendido en el tema religioso, que hoy podemos entender, santuario es algo religioso, sino también comercial. ¿Cómo se conserva de esta manera? Pues se conserva porque ellos antes de abandonarlo lo entierran. Porque esto era un cerro, un cerro que históricamente ha pasado así, un cerro que no tenía mucho sentido en una zona llana como esta. Sí. Y otra vez por el agua, en cuanto al terrofinar y a la charca, pues, precisamente, se instalan aquí. Y ellos lo entierran, como te digo, lo entierran y lo dejan todo escrupulosamente colocado y lo van cubriendo, dejado así de tierra y dan fuego, ¿no? Ese fuego que ha hecho al final cocer estos adobes que estamos. Claro, lo ha cocido como... Este cocido, el adobes va arriba, ha cocido al sol, pero en este caso, pues, con esos fuegos, ¿no?, pues, se ha cogido más consistencia, ¿no? Probablemente provocados, lo que más entiendo, ¿no? Porque lo que no es normal es, precisamente, cuando tú te vas de un sitio, por lo menos te llevan las cosas de valor. Aquí es al contrario, o sea, te dejaron todo escrupulosamente colocado cada cosa en su sitio y entonces, pues... No sé de lo que pasó, pero que salieron descompetados. Hay muchas teorías, estamos hablando, precisamente, de la civilización probablemente más desconocida de la península y también esto nos lleva a demostrar las que, bueno, muchas teorías son infumables, pero que realmente... Hay mucha leyenda, ¿no? Sí, efectivamente, pues, claro, ahí he vuelto a hablar muy tarde de eso, pues, yo intento entrar dentro de una obra de especulación, pues, brutal. Pues, Javier, muchísimas gracias por acompañarme en esta parte de la ruta y enseñarme esta parte de la comarca, que tenéis, que luego nos han enseñado cosas maravillosas. Bueno, grandioso, ¿no?, el santuario que nos enseñaba ahí Javier. Recomendable visita. Recomendable visita y vamos a seguir visitando, porque ahora nos vamos, concretamente, hasta el castillo de Zalazón. La Mea de la Serena, que, bueno, como si propiamente fuera el poema de Calderón de la Barca, toda la obra de Calderón de la Barca. Pues vamos a conocer a su protagonista, que es, ni más ni menos, que el alcalde, Miguel Ángel. Estamos ahora mismo en la cuna de lo que fue, de lo que es la literatura en lengua castellana. Totalmente. Estamos en el castillo de Arriba la Villa, aquí, en el palacio de don Juan de Zúñiga, último maestre de la Orden de Alcántara. Que todo esto que tenemos aquí, se escribió la primera gramática de la lengua castellana, 1492, por Helio Antonio de Nebrija. Y, bueno, pues estamos hablando, al final, de la norma que da uso al idioma de más de 500 millones de personas, que se escribió aquí, en este lugar, en Zalameda. Desde fuera impone un poco, pero desde dentro es una pasada, ¿eh? Cuando abres la puerta y pasa, no te esperas, tipo, de esta magnitud, ¿eh? La verdad es que es un enclave muy importante para nosotros, para la localidad, está en el punto más alto. Y, bueno, pues la verdad es que siempre, cuando uno viene aquí y lo visita, pues piensa en la historia que ha tenido, en la gente que lo habitó, en las batallas que habrá visto, etcétera, etcétera. Es una fortaleza, este siempre fantasea a uno, ¿no? Y lo recrea uno de esa manera. Y la verdad es que es un espacio, pues... ¿Qué otros dosos se le ha dado a este castillo a lo largo de los sitios? Pues en su día fue de cementerio, en su día fue de cementerio municipal de la localidad. Sí, bueno, porque hay algunos nichos, ¿no?, que se pueden ver todavía. Efectivamente. Y, bueno, luego ya después, posteriormente, pues, tras distintas limpiezas y reformas sucesivas consolidando lo que había, pues permite contemplar el actual estado de conservación del mismo. Aquí en Zalamea, si por algo nos distinguimos, y además creo que todo el contorno de nuestra comarca en la Serena es por nuestro patrimonio. Somos, lo decimos, con mucha fuerza y agada la capital cultural de la Serena y, evidentemente, pues ese título tenemos que demostrarlo y esa denominación tenemos que llenarla, ¿no? Y una parte muy importante de eso, desde luego, implica la ciudadanía. Qué duda cabe. Pues bueno, bien ángel, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Por enseñarme tu localidad y estos rincones maravillosos que tenéis. Es que este es una ruta de los castillos. Este es el segundo día de hoy para Magacela. Voy a ver el último castillo que va a entrar en mi ruta. Bonito enclave también, Magacela. Bueno, nada, ya sabes, si tienes un par de días libre, te vienes. Perfecto. Y no te echas de menos por aquí. Muy bien. Un placer. Muchas gracias. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está, Vanessa. Ese castillo de arriba, la villa de Zalamea de la Serena, donde pasaron cosas de relevancia mundial, como esa primera gramática de Nebrija, que ha condicionado, bueno, que millones y millones de personas en todo el mundo hablemos hoy el castellano como lo hablamos. Eso es. Y de castillo a castillo, y tiro porque me toca, nos vamos al castillo de Zalamea para despedir esta grandísima ruta que nuestro compañero Juan Turanza llamaba así, Castillos de la Serena. Allí, subiendo hasta el castillo de Magacela, nos despedimos recorriendo también esas laberínticas calles que son declaradas conjunto histórico. Vamos a recorrerla. Bueno, Lorena, este es vuestro famoso castillo. Aquí estamos. Y como puedes ver, nuestra famosa torre del homenaje. ¿Esta es la torre del homenaje? Sí. Se conserva súper bien, está preciosa. Sí, es una de las más importantes de aquí del castillo. Y como puedes ver, pues, estamos en la cima más alta de Magacela. No, ya no se puede subir más. Ya nada. Imagino que serán los orígenes de Magacela. Aquí comenzó el pueblo de Magacela. Y luego, conforme la población fue aumentando, se fue como llevando más hacia abajo. La verdad es que esto es una maravilla. Como puedes observar el paisaje que tenemos aquí también, es una maravilla. Pues, tienes una gozada, me parece un escenario precioso para terminar mi ruta por La Serena. Así que, familia, ¿qué va parecido? Me ha parecido una ruta muy completa y con mucha compañía, con mucha naturaleza y con unos paisajes impresionantes de aquí, de esta parte de La Serena. Yo me despido, pero me despido por esta semana. Os veo en unos días, en una nueva ruta de por dónde andas. Pues, aquí tenemos ya el regalito que nos ha traído nuestro compañero Juan Turanza de la Ruta de los Castillos para considerar a La Serena como gran paisaje cultural y como se merece, porque la verdad es que ha sido una auténtica ruta maravillosa, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, sí, sí. A mí me ha encantado. ¿Y qué nos separará el futuro con nuestro querido Juan Turanza? ¿Dónde vamos a ir? Pues, vamos a descubrirlo, ¿no? Yo no lo sé, estoy... Venga, tenemos muchas ganas. Pues, mira, ruta número 16 hoy, por la comarca de los Ibores. Ahí lo tenemos. Vamos a estar en el geoparque de las Villuercas, Ibores, Jara. Estaremos en Castañar de Ibor y también en Bodonal de Ibor. Por una ruta, casi viéndola de entrada. Yo no me la pierdo, Vanessa. Maravillosa nuestra ruta 16 y que descubriremos a partir de la próxima semana, compañeros. Vanessa, ¿tú tienes perro? Sí, Roma, es muy bonito. ¿Y te hace caso? Sí, hace caso. ¿Ah, sí? Le digo plas y se acuesta ahí. Si le digo dos veces plas, se vuelve a acostar otra vez. Dos veces. Entonces deberías ir al concurso que va a haber mañana en Badajoz. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mucha atención, venid para acá. Vuestros perros os hacen caso o pasan de vosotros. Bueno, vamos a ver cuáles son esos trucos que hacen que algunas personas controlen a los perritos, a sus mascotas. También nos vamos a ir en directo hasta Badajoz porque mañana se celebra allí la segunda prueba canina de obediencia. ¿Qué pasará en esa prueba, María? Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Juan Pedro. Pues si Roma, el perro de Vanessa es tan obediente, a lo mejor nos lo podemos traer a este campeonato. Porque mañana se celebra aquí una de las pruebas puntuables para el campeonato de España. Son 12 las pruebas en total para ese campeonato y en Extremadura la única se celebra aquí en Badajoz. Se va a celebrar mañana. Buenas tardes, Juan Miguel. Hola, buenas tardes. Un campeonato este, ¿en qué consiste exactamente? Pues esto es obediencia deportiva de utilidad. Esta disciplina es una disciplina deportiva. Lo que consiste es varias pruebas para el perro. Tiene unas pruebas de obediencia, otras de salto y otras de búsqueda a personas que se esconden en diferentes sitios. Y cada grado, dependiendo del grado, grado básico 1, 2 y 3, pues presenta más dificultad. ¿Cuántos perros participan? Pues mañana tenemos 20 perros para participar en nuestra prueba. ¿20 perros que vienen de dónde? ¿De toda España o solo de Extremadura? No, vienen de Extremadura también, claro, de nuestro club, pero vienen de Málaga, Granada, Jaén, Córdoba, Toledo. O sea, vienen de diferentes puntos de España. Sí, es a nivel nacional, Juan Pedro. Estamos viendo algunos. ¿Podemos ver algún ensayo, algún entrenamiento que estén haciendo? ¿En qué consiste este tipo de adiestramiento? ¿Hay adiestramiento básico? ¿Hay adiestramiento más complicados? Claro, sí. Mira, aquí tenemos ahora dos perros que están entrenando para la prueba de mañana. Pues dependiendo del grado que se presenten, pues las pruebas tienen más dificultad. ¿Vale? Pues por ejemplo, tenemos pruebas de rechazo de alimento, que se les tira un trozo de comida. ¿Podemos ver algo, María? Podemos verla en ausencia de su guía, tenemos pruebas de salto, como veis ahí hay un salto, pruebas de permanencia en ausencia de su guía, que al perro se le hace una distracción, que es al azar, dependiendo lo que quiera el juez, mañana se inventa y se le ocurra con los elementos que tenemos aquí en la pista. Si nos acercamos a alguno de ellos, ¿podríamos hacerle alguna prueba de la de que rechace comida o algún salto, algo que le podamos decir en directo que el perro veamos cómo lo hace? Eso es. Pues a Yara, por ejemplo, podemos hacerle el salto si queréis. ¿Vale? ¿Le tienes que dar la orden tú o le tiene que dar la orden la chica? Y ahora Isa, que es su guía, vamos a hacerle el salto, vamos a ver cómo ella le da la orden, coloca a la perra en posición, ¿vale? Para que haga el salto. Hasta aquí, hoy no lo tenemos, pero hasta que no marcara el juez el inicio del salto, que sería un toque de cocina, la perra entonces tendría que saltar. Vamos, y da vuelta y se tiene que colocar al lado de su guía. Que en este caso sería el juez el que estaría ahí. Claro, eso es. Ahí estaría y ahí se finalizaría el ejercicio. Y, Juan Miguel, esa temática que tenemos aquí ahora mismo, porque ahí hay como una especie de mercadillo medieval, ¿eso por qué? Sí, la temática este año de nuestra prueba es medieval. Y pues ahí tenemos lo que es el mercadillo medieval, ¿vale? Ahí tenemos pues un puesto con espadas, ahí tenemos a Excalibur, la espada que tenemos ahí como la roca Excalibur. Y pues cada prueba tiene que tener una temática diferente, ¿no? Y este año nosotros la hemos cogido de medieval. Con lo cual, muchos de estos objetos mañana serán utilizados para trabajar con los perros, para sorprenderlos, para recoger objetos, ¿vale? Todo eso que el juez luego ya determinará cuáles se utilizan y cuáles no. Dime, Juan Pedro. Sí, da gusto ver cuando los perros se portan tan bien. Pero antes de que aprendan los perros tenemos que aprender nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ser buenos dueños? Pues esa es una duda que justo antes de conectar le preguntaba yo a Juan Miguel. Si esto de los perros es como lo de las personas, que la educación viene desde pequeños o se pueden educar también los perros ya adultos, Juan Miguel. A ver, esto como las personas, cuanto antes empecemos a trabajar con ellos, mejor. Es decir, un perro de cegachorro es como los niños, pequeños, ¿vale? Lo educamos mucho mejor. Lo damos a nuestra manera, con unas normas de conducta, pautas. Mira qué bien. Un perro adulto se puede educar, por supuesto, ¿vale? Porque el perro siempre está aprendiendo. Lo que pasa es que un perro adulto nos podemos encontrar que tiene, pues como nos pasa a nosotros, manías, vicios, ¿vale? Entonces siempre es mejor desde cachorritos. Todos estos perros, por ejemplo, que compiten, la mayoría se han criado desde cachorritos y están para trabajar con sus guías. Pues Juan Miguel, antes de despedirlos, este perro que tenemos aquí tan tranquilo ahora mismo sentado, ¿podemos decirle que haga algo, alguna prueba de las de mañana? Sí, claro. Podemos, si queréis, hacer un seguimiento, que es la prueba que tiene que ir al lado de su guía, ¿vale? Igual que antes, tendría que darle la orden a él, ¿no? Claro, sí, tiene que darle la orden. ¿Ves? Ahí va al lado de su guía. ¿Ves cómo va mirando? Él le premia, ahora le está premiando porque está entrenando, pero mañana en prueba no se puede premiar, ¿vale? Y lo que hace es, el perro siempre tiene que ir al lado de su guía, como veis ahí, pendiente de él, ¿vale? Y luego, durante el recorrido, que puede ser, pues, por ejemplo, pasando por el mercadillo ese que tenemos ahí, tiene que hacer dos paradas. Dos paradas obligatorias que el perro se tiene que sentar. Pues Juan Pedro, ya sabéis, mañana, todos los que queráis, va a ser aquí en Terracán, en Badajoz, a partir de las 10 de la mañana. Así es. Gracias, María. Un espectáculo muy canino mañana en Badajoz, viendo cómo los perros obedecen a sus dueños. Pues yo creo que Roma lo haría, ¿eh? Yo creo que sí, pues sí, puede ir con mi Romy, decimos plas, plas y ya está todo perfecto. Y SID. SID también, ¿no? Vosotros SID, ahí todavía queda mucho. Queda todavía un ratito en nuestro programa y ahora nos vamos a comer un poquito, ¿no? Con nuestra lupeneta y con Sida Chamorro. Sí, sí, sí. Nos vamos hasta Valle de la Serena, volvemos contigo, Sira, aquí ya tenemos hambre. A ver, ¿qué nos puedes decir, compañera? ¿Por dónde necesitamos los ingredientes? Buenas tardes de nuevo, compañeros. Estamos con Andrés y con Ángela que nos van a preparar una receta típica de aquí del Valle de la Serena. Unas empanadillas de garbanzos. Apuntad los ingredientes. Son la cebolla y el cilantro, los garbanzos, por supuesto, la sal, el ajo y el laurel, el pan y la harina. ¿Queréis saber cómo se hace esta receta? Quedaos como siempre aquí, a esta hora. Empanadillas de garbanzos. La verdad es que, Sira, me dejas, bueno, intrigadísima. En un momentito volveremos contigo hasta Valle de la Serena y ahora es momento de nuestro tiempo. Y como siempre, comenzamos con una canción que nos mandáis vosotros. Vamos a escucharla. Peter Pan, un precioso tema del Canto del Loco y que hoy nos lo envía Ángela desde Oliva de Mérida. Y Ángela se la dedica con todo su corazón y con todo su cariño a su hijo Antonio. Porque, Antonio, tu madre está orgullosísima de ti. Te vas a sacar la carrera de magisterio, nada, en unos meses. Y esto es una manera, pues, de decírtelo públicamente que eres el mejor hijo del mundo. Así que disfruta esta canción porque es para ti. Y si vosotros queréis hacer lo mismo, ya sabéis, 689-700-600, lo tenéis en pantalla. Nos mandáis vuestras canciones favoritas a ese teléfono WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Y con este precioso tema del Canto del Loco, vamos a descubrir ya el tiempo de nuestros ciudadanos reporteros. Comenzamos en Herrera del Duque con nuestra María Luisa. Hola, buenos días. Soy María Luisa, ciudadana reportera de Herrera del Duque. Acabamos de venir de la gimnasia ahora mismo. Como veréis, mira cómo están los árboles ahora de bonito. Se está llegando la primavera. Ahora ya ha variado la temperatura. Estamos a 16 o 17 grados estamos. Luego va a hacer más calor porque ayer hizo un calor, pero aficiante. Bueno, Ale, hasta luego. Un beso. Gracias María Luisa. Un besito a ti también. Bueno, ya te veíamos ahí rodeada de flores. Nosotros también hemos tenido hoy aquí buenas flores con los Sánchez y con Val de la Calzada. Y ahora nos vamos con Juan Antonio Bermejo hasta Lechosa de los Montes. Juan Antonio Bermejo, ciudadano reportero para esta hora, desde Lechosa de los Montes les muestra cómo se presenta el día de hoy. Plenamente primaveral. Y de fondo, el embalse de Cíjaras esplendoroso con el 61% y unas aguas azules que reflejan también el azul del cielo. ¡Tiempo primaveral! ¡Qué buen ciudadano reportero! Muchas gracias, Juan Antonio. Disfruta de tu día y disfruta también del fin de semana. Y vamos a ver nosotros, a ver qué planes tenemos para el fin de semana con este tiempo primaveral que vamos a tener. Ya lo adelantamos. Porque mañana, sábado, ya lo vemos, tenemos un cielo despejado, se refuerza el anticiclón y atención, porque aún más van a subir las temperaturas. Llegaremos hasta los 26 grados de máxima, frente a unas mínimas de 6 graditos y hablando de subir las temperaturas aquí en Mérida, incluso alcanzaremos los 29 grados de máxima. Y nos vamos al domingo, porque es cierto ya que se empieza a colar alguna nube alta que nos va a dejar un poquito de descenso en las temperaturas máximas. Nos vamos a quedar entre los 20, 22 grados de máxima y con unas mínimas de 6 graditos también para el domingo. Pero de todos modos, yo creo que todo el mundo tiene que hacer buenos planes para el fin de semana. ¡Chucho, chucho! Al aire libre, al aire libre. Yo mañana salgo en pantalón cortito. Tú te ibas al Jerte, ¿no? Me he hecho crema porque me voy a venir el lunes colorada como un candelabra. Sí, verdad, sí. Ya sabes, recuerda ponerte las flores, las flores ahí en el Valle del Jerte. Bueno, vamos a ver esas fotitos, esas imágenes. Vamos a comenzar con esas fotos, esos vídeos también que nos mandáis todos los días en primer lugar. Vamos a verlo. Nos vamos a ir hasta Coria con este perrito y este otro perrito más pequeñito todavía. Que son preciosos, mira. Que son los preciosos y sobre todo que se llevan muy bien montaña, riaño. Muchísimas gracias por esta foto. Mira, ahí hay otro ejemplar. Bueno, mira, mira, qué bien. Bueno, Raquel Escudero nos manda esta estampa maravillosa desde Belvís de Monroy, en Cáceres. Hoy hablamos de flores y tenemos flores por toda Extremadura. Gracias, Raquel. Hay más fotografías en este caso desde Villa del Campo, Rosario Alonso nos manda esta fotografía de la iglesia de este pueblo que ya está iluminada y los vecinos están muy contentos por ello. Un pueblo Villa del Campo que está por la zona de Coria, al norte de Coria, para que la gente se sitúe. Nos vamos con otra estampa que nos manda José Nevado desde Don Benito en Badajoz. Bueno, ahí tenemos la Virgen. Que pronto ya llega la Semana Santa, Juan Pedro. La tenemos aquí encima. La tenemos aquí. Estamos en un tiempo de cuarema. Qué bonito, gracias, José. Y una última fotografía. Seguimos desde Campanario. Marisol, un conejito. Pues vaya, lo has pillado bien ahí en cama que estaba él tranquilito y tú has ido a molestarle un poco haciendo la foto. Pero oye, muchas gracias por mandarnos la foto, ¿eh? Qué bonito, ahí lo cogeo al conejito. Y bueno, pues nos vamos ahora. Vamos a hacer una pausa, pero sin antes. Nos tenemos que ir a una plaza de emplasencia. Y aquí lo tenemos. Bueno, es la plaza del ahorro. Mira, y estos vecinos no ahorran en pelota y no ahorran en jugar al fútbol. Es viernes ya que empezar a disfrutar el fin de semana como buenos pequeñajos que son. Bueno, pues hacemos una pausa, una mínima pausa. Y cocinamos con nuestra lupeneta y con Sira Chamorro. Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Ya pasan casi 23 minutos de las 8 de la tarde. Imagen en directo desde la avenida Ruta de la Plata de Cáceres. Y estamos poniendo poquito a poco el punto y final a esta última semana completa del invierno. La semana que viene llega la prima, la primavera, como se suele decir, ¿no, Vanessa? La prima, la primavera. Aunque ya la tenemos aquí hace mucho tiempo. Sí, hace ya bastantes semanas, ¿eh? Bueno, a ver, Juan Pedro, yo sé que tú cocinas, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, un poquito, sí que le das ahí a las cazuelas, ¿no? No tanto como Antonio Granero y Paco, pero bueno. Pues nos vamos a volver a cocinar con esta lupeneta y con Sira Chamorro, que es que van a hacer empanadillas de garbanzo. ¿Eso lo has hecho tú alguna vez? No. Yo tampoco. Vamos a descubrirlo. Sira, muy buenas tardes de nuevo. A ver, comenzamos ya a cocinar empanadillas de garbanzo. Nos tienes intrigadísimo. Venga, Sira, vamos a ello. Pues sí, sí que es curiosa esta receta. Yo estoy deseando saber cómo se hace esta empanadilla de garbanzo, primero Ángela me va a contar cómo se hace el escabeche. Sí, pues el escabeche lleva lo que es la verdura, en otro sitio, cilantro, la cebolla, todo picadito, menudito, el agua, el vinagre, azafrán, laurel tostado y el ajo. Y daría este resultado, que es como la base. Daría ese resultado. Y ahora, ¿la masa para esas empanadillas cómo se haría? La masa para las empanadillas se hace con garbanzos ya cocidos, se echan los garbanzos, se aplastan los garbanzos, se le echa la verdura picadita y la cebolla picadita, se revuelve todo bien, le echamos los huevos batidos. Que se nos habían olvidado los huevos antes, los ingredientes. Exacto. Se le rebaten los huevos, se le echan y luego ya vamos removiendo, vamos echando miga de pan y harina. Indistintamente, vamos echando primero una cosa y luego otra. Vamos envolviendo hasta hacer una masa consistente. Y daría este resultado, que tiene una pinta y un olor, se nota. Se van friñendo, claro. Que la medida me has dicho que es una cuchara sopera. Una cucharada se echa en la sartén y el resultado ya de frita es aquel. Lo que me estoy fijando, Andrés, que es que no se disuelve. No, no, la verdad tiene una consistencia, debido a la harina, la miga de pan y demás, crea una consistencia que al freírla no se abre ni se disuelve. Se queda totalmente ahí compacta y jugosa por dentro, que es lo que nos interesa. Un plato típico, típico de aquí. En otros pueblos no se hace, ¿no? La verdad es que no lo he probado en ningún pueblo, nada más que aquí, en los años que llevo. Bueno, me gusta la gastronomía, he andado por varios pueblos, degustando la gastronomía variada que tienen. Y donde el único pueblo que lo he visto es aquí. Podemos decir que es exclusivo de Valle de la Serena. ¿Y cuántos años puede llevar esta receta? Yo la he conocido siempre y ya son más de 20 años lo que llevo aquí. O sea, que yo creo que esto es de los abuelos ya, ¿eh? Y Ángela me ha dicho que por lo menos 32 años, ¿no? Lleva ella, o sea que... Yo llevo aquí 32 años y la conozco desde hace 32 años. O sea, que tiene que llevar... ¿Y esto en qué época se suele hacer? En Semana Santa. En Semana Santa, por eso la estamos preparando, porque llega la Semana Santa y ya estamos con esta receta típica. Esta es una receta típica de Semana Santa aquí en este pueblo. Además, son productos típicos de la temporada, de horas de la primavera, como es el cilantro, la cebolla de escalón, cebolla fresca, que la conocemos aquí. Pues son productos que son la temporada suya y se aprovecha para hacer lo más natural posible este plato. Pues vamos a ver cómo quedaría. Ángela, vente conmigo, si quieres, mientras dejamos a Andrés friendo. Y este sería el resultado. Que se puede comer así, con el escabeche o sin el escabeche. Que con el escabeche queda más jugosito. Más jugosa, queda mucho mejor. Pues yo, con vuestro permiso, cocineros, lo voy a probar. Y me quedo aquí cenando, compañero. Hacemos una parada especial en el Valle de la Serena que comienza en la Plaza de España. Aquí encontramos la Iglesia de la Purísima Concepción del siglo XVIII y de estilo gótico tardío. La estatua del minero que hace un homenaje a los trabajadores de la antigua mina con la que se sustentaba el pueblo. Su economía también ha estado basada en la agricultura y en la ganadería. Por eso, en reconocimiento, hicieron la Rotonda del Pastor. Seguimos en la Fuente de Casa que servía de abastecimiento para los animales.